Hola gente, hoy en día es el siguiente capítulo de Danganron Panother Nos habíamos quedado Con que esta estaba muerta Ese pequeño detalle es sin importancia Me faltaba ver La sangre acá Esto es Hay una pequeña mancha de sangre justo en frente del cuerpo de Maki Una mancha de sangre ¿Eso significa que el hecho de que esté colgada no tiene nada que ver con el caso? Al menos yo no te quería sangrar Me parece que no, ¿no? O sea Ahorcarte por lo menos No te, no, que yo sepa Estoy pensando por ejemplo si no te estima el cuello O algo así te provoca algún desgarro por dentro No creo que yo sepa, ¿no? Es todo tema tráquea y pararte de respirar Así que, o partir del cuello No tiene manchas de sangre inotables en el cuerpo Pero todo lo que hay de sangre es coagulada en el pelo cerca de la herida El culpable debe haber limpiado el cuerpo Puede solucionado, ¿no? Hola, nena Mamá Edokun, ¿qué hacemos ahora? Kiyoka está muer... ha muerto Eso es mi trabajo decirlo, perra Por más que queramos Tenemos que realizar la investigación O si no, vamos a morir ¿A morir? Bueno, como no se advirtió El juicio es escolar Si fallamos en llegar al fondo del asunto nos matará Siento que no soy capaz de hacerlo Sé que la muerte de Maki es dolorosa Pero por su memoria tenemos que encontrar la verdad Lo entiendo Para honrar su memoria Por más que no sea muy útil Colaboraré en todo lo que pueda Eso, nena Y cuando encontremos al asesino ¡Le voy a hacer mierda! Jamás lo voy a perdonar Creo que puede subirle un poco el ánimo ¿Habrá alguna pista por acá? Eso, había una cosa Había una onda con el tema de los nombres Que no... Justo pasó un día antes Hola, Mueda ¿Cómo va tu investigación? Bueno, no puedo decirlo con certeza ¿Te importaría venir y mirar esto? Se escucha ahí ¡Oh, qué hermosa! Mira... ¿Mirar qué? ¿En la puerta? ¿No notas nada? Pues noto que tu habitación está ahí Exacto ¿Quieres pasar, nen? Esta es una prueba fundamental ¿De qué soy? ¿Qué? ¿Y una habitación es una prueba fundamental? No la habitación Mira el letrero No entiendo lo que intentas decir, Kicho Veo que tu habitación está ahí, pero... Esta no es mi habitación ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? No sé qué habrá ocurrido Pero las letras están intercambiados Eso no pasó en Gandangarón, Pauno ¡Calla! ¡Ay! Estoy acostumbrado a que el padre lo haga ¿Están intercambiados? Sí, el mío con el de Maki Quien coincide... Quien coincidentemente es la víctima de este caso Ven aquí Esta es mi habitación ¿Eso? Kicho, sí Junto a la puerta de Kicho Vio ese de... De Kicho había señalado Que había señalado Sin contar el letrero Que decía Kichokamaki Me di cuenta por la mañana Tanto en el pasado Supo que se hará que proceder En los dos tipos de situaciones Intercambio letreros Bueno, además de eso Necesito saber algo ¿Sabes quién cambió los letreros? Pues si me preguntas... ¡Eh! Recuerdo que anoche ¿Estabas asustado? ¿Asustado? Eres un cobarde Y rogar por tu vida Es más mínimo error ¡Qué divertido! ¡Ah! ¡Qué divertido! ¡Uy! La payasa ¡Uy! La payasa Aunque no hayas hecho propósito Si rompiste la letrera Así que eso Repándelo tan pronto como puedas Sé que tienes tu castigo Te castigaré de verdad Si no lo has Bueno, esto fue con el aviador Ahora permíteme Coger los fragmentos rotos Para que no te lastimes Esto se le había mandado Ser al... Se le había mandado Que no se le había mandado Ser al aviador Pero la payasa Se estaba riendo Creo que sé quién fue ¿En serio? Pero por más que lo haya hecho ¿Por qué? Asegúrate de recordar Esa información Podrías haberme la dicho Pero guárdatela mejor Ese letrero Probablemente sea la razón Por la que Maki haya muerto Kiño ¿Está bien si no te digo Quién lo cambió de letreros? En realidad me lo podrías decir Pero creo que parece Que no te importa Así que bueno No importa Lo estás dando mucho misterio amigo No necesitas Mientras tú sepas Quién lo hizo Hablaremos sobre eso En el juicio Si estás... Si te estás molestando mucho Puedes intentar hablar Con esa persona La persona que cambió de letreros Tiene que haber sido él Creo que irá a preguntarle Esa persona Ese ser humano Vos no Pero igual te quería hablar con vos ¿Qué estás mirando Chico incompetente? Eh... Mecaru ¿Cuándo descubrieron Los cuerpos Que te hizo llegar tarde? ¿Por qué debería decir Esto lo demás? Les dije que no se acercaran a mí Estaba investigando Acá el principal Había algo así Que me había llamado la atención ¿Y eso era lo importante? ¿Más importante Que la muerte de una amiga? Ahí te viene la razón Con lo que acaba de decir ella ¿Amiga? O sea ¿Amigos? Capaz uno o dos ¿Amigos todos? Bueno Bueno, dale Pero igual Aún así Un poco frío No reaccionar Ante la muerte de alguien Pero dale ¿De dónde ustedes y yo Somos amigos? Maldito Bueno Admito que la ocurrencia De un asesinato Estaba fuera de mis expectativas Pero se supone Que debería sorprenderme De por todo Oye Amigo No creo que le vamos Reaccionar así Ante la muerte de una persona Ahí tiene razón Y que Yo nací así Tengo problemas mentales Pero no quiero Hacerme problemas Hacerme cargo de ellos Vi una cosa de esas Hace unos días Que alguien compartiera El perfil de alguien Creo que en Tinder Una cosa por el estilo En plan En plan Mujer 20 años Una cosa por el estilo En plan En plan Tengo problemas mentales Pero no quiero Hacerme cargo de ellos Por eso busco Una relación Que me ayude A soportar Una tontería Y yo Ah, bien Obviamente Nadie Tanto hombre como mujer Lo mandaron a lavarse La cola Pero dale Y que yo no sé Soy diferente Del resto de ustedes Soy única y especial ¿Por qué no dejan De hacerme perder el tiempo Y se van a investigar Es que eso será pan comido Para mí ¿Cómo veo posible? ¿Cómo veo probable El hecho de que ahora Sos super mega repelente Pero vas a terminar Siendo bastante agradable O Por el contrario Vas a ser repelente plus Y voy a disfrutar tu muerte Lo digo porque En el primer juego Estaba Togami Que era repelente Pero después Después en plan Como que te caía bien Al final Togami terminó siendo De mis personajes favoritos Y luego está Sayori Sayonji Me paso por El arco Su nombre La tonta esta Que al final La ahorcaron Que esa Más que más que sufrirlo Disfruté su muerte Así que Esa era pan comida Para mí Pero no les ofrecerá ayuda ¿Quiere decir Que ya averiguaste Todo lo que ocurrió En el caso? Absolutamente ¿Crees que soy tonta? El caso completo Es un chiste Me leí el manga No sé por qué ¿No es porque tú Seas la culpable? Mira quien está Tratando de inocente Como criminal Solamente porque llegó tarde ¿Sospechando de una amiga? ¿No es el tipo De confianza mutua Que tanto andas Pregonando ayer? Ahí me agarró Hija de puta Pero No sabes quién es El culpable todavía Y tú pareces ser La más sospechosa Por todo lo que tardes De llegar ¿Por qué ibas a asesinar ¿Por qué ibas a asesinar Alguien? ¿Qué que soy Tanta como para cómo Haberme con un video Tan estúpido? En el video Morían todos mis alumnos Y me la soplan ellos Entonces da una explicación Adecuada No hay evidencia Que apoye tu afirmación ¿Eres idiota o qué? No tengo evidencia Ni testigos Pero el hecho De haber llegado tarde En sí mismo No quiere decir Que sea la culpable Llegar tarde La escena de un crimen A pesar del anuncio Es lo suficientemente Sospechoso Esto es una pérdida de tiempo Solo piérdete Si no entiendes lo que digo Tengo otras cosas Que atender Y no tengo tiempo Para tontos Mecaru ¿Por qué siempre tienes que...? Vaya, qué molestia ¿Por qué te esfuerzas Tanto en actuar Que de manera tan amistosa? Si quieres ver Si quieres Ver a ver a ese abogado Ucho Él probará mi inocencia De verdad estoy inocente Hasta luego Va yendo en buen fila India para irte a la mierda Rey Mecaru No soy capaz de descifrarla Faltarle el respeto A todo lo demás Por lo incompetente Si no importarle Ni más mínimo Más mínimo El asesinato Tengo que admitir Que posee habilidades innatas Después de todo El profesor universitario ¿Pero por qué Tiene ser tan hostilco Todo el tiempo? Ojo Que el profesor universitario No significa Cienicamente ser Superdota En todas las áreas De la inteligencia No es el momento De pensar en eso Escuché con la comisada pronto Tengo que averiguar Más deseos Sobre el culpable Ese abogaducho Que mencionó Mecaru Debe ser el Yamaguchi Dijo que provocaría Probaría su inocencia Debe ir a hablar con él ¿Vos algo que decir? ¡Malta sea! ¡Mierda! ¿Por qué tengo que hacer esto? Tomori ¿Quién es? ¿Qué quieres? Soy yo Meeda Disculpa por asustarte ¿Yo qué? Tú no eres el culpable ¿Verdad? ¡Sí! ¡Ah! Claro que no Sería capaz de matar a alguien Por ahora Cualquiera podría decir eso Entonces ¿Para qué preguntar? Si ya no vas a creerme Eso es Ah ya no haya sido un estúpido Ah ya no haya un estúpido juicio No quiero No quiero estar más en este lugar Tomori Debes calmarte Lo siento Prefería estar sola por ahora Quizás seas Quizás tú seas el culpable No quiero hablar con nadie En estos momentos La muerte de Maquia Ha hecho desconfiar mucho A los demás ¿A dónde se supone que está El apocatucho? ¡Ah mí me ha hecho! ¡Eh! No lo he visto ¡Uh! Con esto le dieron Le dieron un masazo en la cabeza Una especie de esfera estropeada En la esquina del cuarto de basura Pensé que era un limón ¿Qué es esto? Habiendo perdido la forma esférica Ese extraño objeto Estaba dejando caer un líquido amarillo Oscuro de color De un olor horrible Diría que es la resina Con la que le dieron Con la que le pegaron en la cabeza Pero Pero no entiendo Por qué tiene forma de círculo Una esfera ¡Qué asco! Este olor Debe ser de goma ¿Verdad? Cuando toqué Curiosamente el líquido Resumando Sentí que era viscoso Y espeso ¿Una pelota de goma? Quizás esto Esté relacionado con el caso Sé que esto No estaba antes De que el cuarto de basura ¿Pero qué es esta sensación? Me parece el visto Algo similar A esto antes Hace minuto y medio Toma Ya vi con qué le dieron Amasazo limpio Tiene que ser un poco sábico Para darle como un masazo En la cabeza a alguien Un martillazo ¿Esto es? Bueno Eso es Un martillo Bañado en sangre ¿La pintura rosa? Nuestra sangre es rosa ¡Oh mierda! ¿Sangre? Entonces podría ser Sí Probablemente se trate De el arma asesina De este caso El arma lo mató La persona no El martillo medía Unos 30 centímetros Y la parte metálica Era muy pesada Además que la golpearon Con esta cosa Debe haber sido Terriblemente Terrible y doloroso Martillo ensanguado Así he añadido las balas ¿Y ahora vos? Creo que encontré algo Pero no estoy seguro Yamaguchi ¿Puedo hablar contigo Por un momento? ¿Qué sucede? Le pregunté a Mecaru Por qué había llegado tarde Insistió mucho en su inocencia Y luego me dijo Que quizás tú sabías algo Sí, bueno Estuvimos culiando Eh, Makiru Esa chica distante ¿Por casualidad Tú sabes por qué llegó tarde? Reiteraría En el mismo chiste Que acabo de hacer Pero mejor no Sí Debió haberlo mencionado Cuando todos Estuvamos buscando Ya sabía dónde estaba Seduciéndome Eso es lo que no encontré Un momento para decirlo ¿En serio? ¿Cómo lo sabías? Me desperté a las 6 de la mañana Entonces decidí ir al baño Y la estaba a ella Y una cosa llevó a la otra Allí vi cuando Allí es cuando vi a Mecaru Estaba usando el baño de hombre Y le pregunté a dónde iba Y respondió A investigar Solo pírdate Y la vi irse Hacia el pasillo escolar Entonces dije Me van las profesoras Y Yamaguchi está diciendo la verdad Parece que Mecaru Realmente estaba en el hall principal Pero Después de eso ¿Cuándo la volviste a ver? Bueno Después de eso Fui al baño Inmediatamente Fui al baño Inmediatamente Me volví a mi tracción Así que no le voy Hasta después del asesinato Todos nosotros Menos Maki Mecaru y King Joe Estuvimos en la carretería Desde las 7 Mecaru afirma Que estuvo en el hall Hasta el anuncio Pero ninguno de nosotros Puede probarlo ¿Verdad? Es cierto Pero No creo que Mecaru Sea la culpable Porque verás La vi a las 6 de la mañana Y de acuerdo al archivo Monocumba La muerte de Maki Fue alrededor de esa hora Tiene razón Si Mecaru fue al edificio principal A las 6 de la mañana No había tenido tiempo Volver aquí Matar a Maki Colgarla y todo lo demás Yo no me quedé mucho tiempo Fuera de mi habitación Pero no había ningún ruido Y Mecaru no parecía Volver Entonces supongo que No puedo afirmar Que la culpable Fue por llegar Pero eso quiere decir Que Maki fue a asesinar El baño Al mismo tiempo Que me encontré Con Mecaru Si tan solo Me hubiera preocupado En revisar El baño De mujeres A lo que yo digo Lo mismo no No es tu culpa Yamaguchi El único responsable Es el culpable No Monocuma Por causar No Monocuma Por causar todo esto ¿Cómo no me di cuenta? Le voy a inflar a golpes Le voy a meter Le voy a meter una tensión En todo el polen En todo el lord Sea lo que sea Gracias por contármelo Sí, sí Sigamos investigando Un poco más Testimonio de Yamaguchi Añadido Bueno No, son solo estos tres Interesante Por acá no hay nada Voy a ir a ver El hall principal Porque tiene pinta De que capaz Voy a ver Que estaba investigando La otra ¿Acá hay algo Ahora que lo pienso? No Y ese cartelito Este de acá Es por Esto de acá Bodega Lavandería Alguien lavó Ajá Esto es La cena me topó Por sorpresa ¿Sangre? ¿En la lavandería? Pero el cuerpo Está en el baño De chicas ¿Por qué está esto aquí? La mancha En la lavandería ¿Qué podría inferir En esto? Podría ser que Sangre en la lavandería Solo está esto Agotete con la mira Eso no está bien Una compañera muere Y ni siquiera Tenemos tiempo Para llorar su muerte Bueno ¿Cómo es realmente Despreciable? Maeda ¿Tienes idea De quién es el responsable? ¿Vos? ¡Ah! Está bien Me porto bien Bueno Hasta ahora No tengo idea Así que estamos jodidos Si no encontramos Al culpable Te veo Te veo Hola nena He estado revisando Cada rincón de este lugar Pero No he encontrado nada Al parecer La cafeta no tiene Que ver con el caso Quizás tengas razón Pero no podemos Dejar pasar nada por alto Sigue buscando Nuestras vías En el juego Nada por acá Me gusta Me gusta esto Porque esta es como La vista detective Esta que tiene Bueno Vista detective El botoncito este Creo que es el shift También en dangarón Para original Que te permite ver Todos los sustintos de interés Esto Esto está cerrado Vos payasita ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás muerta? Es cierto Y ese es tu idea Sé que estás confundida Pero no puedes dejar La desesperación Y el pánico te dominen Deja que la esperanza Entre en ti Ahora tenemos que investigar Claro Eso es lo que he estado Siento Estoy conduciendo Mi propia investigación Trata de comer Y dormir Pero no he dado frutos Tranquila Ya tenemos la verdad Si seguimos investigando Acá no puedo revisar nada En verdad ¿No? No ¿Es el principal Que se refiere A ese sitio Donde estuve O donde? ¿Es el principal De él? Y es cierto Ha comenzado A sospechar A los demás Si hubiera sabido De la ocasión Tendría Quizás no lo hubiera visto Acá no tengo La mirada detective Esta medio rara Así que capaz Acá no hay pistas Ah no Acá la tengo Acá sí puedo usarla Acá no Acá no No igual creo que estoy Esto ya tampoco Tiene que ver en el caso Voy tirando más o menos Por donde estaba antes Capaz voy a probar El baño de chicos Ahora que estoy ahí El baño de chicos Que me faltó verlo No sé si haya pasado algo Ah estás acá ¿Y ahora qué? ¿Por qué me estás hablando de nuevo? No sé Te encontré Es solo que estoy un poco perdido Me preguntaba si ¿Y eso qué? Ya te dije que no estoy Para ayudarlos Si tan perdido estás ¿Por qué no entras En la tienda de antigüedades? Uy espera Quizás sea demasiado buena Demasiado para un incompetente Como tú Ah como que ha dado una pista ¿Eh mugre? Sabía que querías Ser nuestra amiga Vas a ser nuestra amiga Y te va a gustar ¿Qué? Espera no Falta un palo de críquet ¿no? Un palo de críquet Claro sí Un palo de billar ¿no? Tienda de antigüedades Un lugar que llena de cosas Que no se encuentra En ningún otro sitio De otro lado del edificio Pensé que un padre Habría tenido sus herramientas Para este lugar Pero como no vengo aquí Muy a menudo Me parece que todo sería igual Si tan solo tuve Un experto sobre la tienda Un minuto ¿No había alguien aquí? La tienda vende cosas Alguien que es experto En vender cosas El abogado De repente Puede que esa persona Sepa algo sobre esto Y ir a preguntarle ¿Esto es un palo de billar? ¿Por qué estar esto aquí? Me parece que falta Un palo de billar Vale ¿Ahora sabes dónde está? ¿Dónde está el tipo este? O sea, no está Fua, ponete ¿Dónde está el El pelopincho verde este? Ahí es donde Se borraremos el juicio Así que Pasó Acá está Donde ya estuvimos El baño de hombres Creo que ya entré Sí Sí, creo que estaba Estaba allá Donde el caso Estaba allá Donde el Donde la Esta Donde la El cuerpo Porque estaba en plan Pegando gritos A lo Tengo miedo Acá no hay nada ¿No? A ver Si nos podemos Pensar Creo que Bien Sabes Por ser hombre Poder opresor De repente No Meda ¿Qué debería ser? ¿Qué? Ya basta Ya basta Reacciona Mierda Reacciona ¿Por qué nos cacheteamos Entre todos? No sé Creo que es La molestia del día Necesitamos descubrir La verdad ¿Pero cómo voy a ser capaz De ir por ahí Caminando como si nada? ¿Cuándo Cuando una compañera murió ¿Verdad? ¿Quién piensa? ¿Quién piensa Que es nada? Nadie Solo estamos Haciendo A un lado Para algo más importante No morir No puedes desesperarte Por más que digas eso Mi especialidad Es valorar Y vender cosas En este tipo de casos No hay No hay nada Que puedo hacer No Si hay algo que puedes hacer Es por eso Que vine a hablar contigo ¿Algo que puedo hacer? Si Bésame ¿Habes visto La tienda antigüedades Varias veces Otori? La tienda antigüedades De verdad Que este lugar Capto mi atención Hay un montón de cosas Que valen mucho Hablando de eso Hablando de eso Creo que la tienda Se vio un poco distinta Esta mañana ¿En serio? ¿Estás seguro? Esto creo Fui para allá Cuando estábamos Buscando a Maggie Y Macaro Y la fachada De la tienda Era distinto ¿Memorizaste la fachada De la tienda? ¿Qué quiere decir? Es el sentido común Que un producto Tiene que estar Bien presentado Para entregar Un buen servicio De hecho cliente Aprendí en los seis años Que cuando la presentación De un producto Puede influenciar La experiencia Del consumidor Si tú lo dices Entonces debe ser verdad Espera ¿Por qué de repente La fachada de la tienda Cambió? Otro Quiero saber Quería saber Sobre esa cuerda Y el gancho ¿La habías visto en la tienda? No lo sé No sé Todo lo que hay ahí todavía Pero puedo asegurar algo En la bodega No había nada Que se pareciera A esas dos cosas De eso estoy seguro Entonces el culpable De haber tenido Las cosas que necesitaba Para el crimen Desde la tienda de antigüedades ¿Cómo te diste cuenta de eso? ¿Qué inteligencia ¿Qué inteligente eres? Por lo que acabas de decirme Otori Todo es gracias a ti Gracias a mí Vas a ser que te guste ¿Volverás a ser Como eras antes ahora? Siempre alegre y animado Ese es el Otori Que conozco Y me empieza a acariciar La mejilla Y el que me gusta Mamá Eda Tienes razón Me siento mejor Después de haber hablado contigo Todos están tristes Yo no soy la excepción Pero hay momentos en la vida En donde tenemos que hacer Cosas que no nos gustan Luego en el fondo Te empieza a gustar Y luego ya te gustó Y luego ya lo haces a diario Encontramos al culpable Que asesinó a Maki Ayer hemos la verdad Sí, por supuesto que sí Seremos capaces Lo vamos a lograr Creo que fui capaz De levantar un poco El ánimo de Otori Alivio Bueno Pero bueno Si lo que dijo es cierto El culpable debe ser alguien Que fue a la tienda de antigüedades Después del día de ayer Ya está todo, ¿no? No sé si Que sí, que sí No sé si tengo No sé si tengo No sé si tengo Tocas Vale, ¿no? ¿Hago que así, nena? No sé con quién hablar ahora O sea, creo que ya recorrió Todo lo que tenía que recorrer Creo A ver, si hablo con la policía de vuelta Poli Creo que ya comprendo La verdad de los hechos ¿En serio? Vaya, tú decir eso Policía en definitivo ¿Y qué sirve eso ahora? El hecho de que estemos En medio de una investigación Quiere decir que el asesino Ya se ha consumado El asesinato Todo es mi culpa Si me hubiera preocupado Por los demás Y yo sé bastante Por esto consigo mismo Se echa bastante la culpa El loco Eh, no, esto no En medio de cuarto Obviamente no hay nada Pero No perdí nada Con investigar ¿Qué me falta por ver? De hecho, me ha hecho un poquito más ¿Qué pasa? ¿Es bloqueo un diálogo con alguno de estos? El asiento no se da mucha utilidad Estoy dando lo mejor para mí Para investigar Pero no encuentro nada Hola, Kobayikawa Tengo algo que preguntarte ¿A mí? ¿De qué se trata? Ah, claro ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Cuando estuvimos en un maqui Iránami anoche ¿Qué hiciste luego de volver al baño? Bueno Me bajé los pantalones Y eso ¿Quiénes sabes? Ya sabes que había roto los letreros Así que puse Los nuevos de vuelta Tal y como dijo Monokoma Ustedes ya se habían ido Y hasta entonces Me sentí un poco solo haciéndolo La verdad ¿Eso es todo? ¿Qué sucede, Maeda? ¿Dije algo malo? Me fui directo a la cama Luego de eso Y me bajé los pantalones ¿Entonces los dos letreros Que rompiste ayer Fueron los de Maki y Kinjo? Maki y Kinjo Eso creo Seré sincero contigo Es un culpable Anoche los letreros De Maki y Kinjo Fueron intercambiados ¿Intercambiados? Sí, Kinjo dijo Que era una prueba importante Pero no se me ocurrió Nada más que tú Cuando pensé Quien pudo haberlo hecho Uno de los letreros Intercambiados Pertenece a la Maki y la víctima ¿No es mucha coincidencia? Espera un segundo ¿Dicho intercambiados Están intercambiados? ¿Acaso yo...? ¿Qué sucede, Kobashikawa? Probablemente sea culpa mía Que los letreros Hacen ser intercambiados Entonces, ¿de verdad fuiste tú? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué eres...? ¿Es porque eres tú? ¿Eres el asesino? No, pelotudo No, confía en mí Por favor, soy inocente Bien, confío en ti Guau, eso fue fácil Podrías matar a alguien Y decirte que no fui Y ya estaba ¿Pero podrías explicarme Por qué intercambiaste los letreros? En realidad Normalmente no presto mucha atención A los letreros Así que fue Me fue un poco difícil Notar quién era Quién era cada habitación No te he contado Pero resulta que yo sí Soy piloto Pero kamikaze Así que No me importa Cuando me avisen que no Así que me tiro contra ellos O sea No estaba seguro Dónde estaban los letros originales Además Ese vieja Ese viaje que hice al baño Solo ayuda a que me confundiera más Estaba más relajado Tampoco quería molestar a nadie Si se acababan de ir a dormir Así que los puse de vuelta Basándome en mi pobre memoria Pero Lo debí haber puesto mal Lo siento Con que eso fue lo que ocurrió Entiendo No sé No sé cómo esto se relaciona Con el caso todavía Pero parece que Ser una pista importante De verdad no me di cuenta de eso No sumas que soy culpable Solo por qué hice eso No lo haré Gracias por decirme la verdad Testimonía como a Shikawa Ah ahí está Conoces todo Ya te mandé esto Y os he intercambiado Los letros de esta de acá Y ¿Y de quién? Y del policía ¿no? Esta es una noche Como parece que todos Están cansados de esperar Comenzamos nuestro primer juicio escolar Todos entran a la puerta roja Del primer piso del área escolar Los estaré esperando ahí Puh 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 Todos Ya es hora Si vayamos a identificar El culpable del juicio escolar Moriremos No hay que tener que pasar Por todo esto Pero Terminaré muerto Si no lo hago Es la única forma La puerta con la alfombra En el área escolar Voy a guardar acá ya que estoy Y voy a ver una cosa No habilidad Ítems Agenda electrónica Carta de presentación Maki Dejame las balas Balas de verdad No Balas Balas de verdad Letreros Testimonio Cuerpo Nota Mancha Gancho Letra Maki Y King Joe King Joe Es el policía ¿Verdad? King Joe King Joe King Joe King Joe Me lo salté De verdad King Joe Si Entre el policía Y Y Maki 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 O sea Por error Intercambio los carteles Entre la Entre la francotiroía Y el policía Y Supongo que querían Reventar al policía Y por error Por el descuido Reventaron a la A la Esta A la A la francotiradora Interesante Si a quien se iba Detrás de él Este es el lugar Que se refería a Monocomas El tribunal escolar Yo desconfío Mi predicción Yo desconfío El payaso El payaso Asesino Llegaste Maestra Ya me estaba Comenzando a preocupar Cuando estabas aquí Estabas intentando Escapar de tu crimen Puedes cerrar el tuje Pecho frío Estás intentando Intentando Así que yo soy el asesino No nos apreciamos Haga conclusiones Eventualmente Llegaremos al culpable Quieramos o no Por mucho Me gustaría que fuese El futbolista De mierda Por más que sea La respuesta equivocada Ya hemos llegado tan lejos Están todos listos Que han sido o no ser Vida o muerte Esa es la cuestión Deja de ser chistes Intentaba ponernos serios Tío ¿Qué le pasó a este? Todos ustedes Escuchen Kobachikawa tiene razón Este no es un juicio ordinario Nuestras vidas dependen de él Sin yo y Geos ¿Qué? Yamaguchi ¿Le sucede algo? Si me sucede algo Me controla De ese ¿Qué le sucede a ustedes? No están concentrados Jamás se acercaron La verdad De ese modo de pensar No Es como si hubiera cambiado De personalidad Con un estornudo Yamaguchi ¿Acaso comiste algo Que te hizo mal? Yo basta débiles Siempre soy así En los tribunales Y tanto les molesta ¿Por qué no prestan atención A la prueba de asesinar El juicio? Soy hijo de Put De repente se resaca ¿A dónde fue el cobarde Que tartamudeaba? Siempre me pregunté Cómo Yamaguchi Se había vuelto abogado Con esa personalidad Y aunque me sorprende El cambio tan repentino Creo que ahora lo entiendo De seguro es su espíritu Y esa voz tan Prominente Le da un gran ventaja A los tribunales El único problema Es que suena más Como un moleante Que como un abogado Hola Al parecer Todos están aquí Toma un asesor Y vengan eche abajo Los estaré esperando Bastardos Eso la verdad Espero dar lo mejor de mí ¿Tengo que decir? ¿Qué piensas chico Incompetente? ¿Estás listo Para saber la verdad De este caso? Ya te dije muchas veces Pero no te ayudaré Si me muero Bueno ya da igual Pero dale Bueno creo que No creo que sea muy oportuno De decir esto Pero este nuevo Yamaguchi Me hace muchas gracias A ti ¿no? Vida o muerte Vamos allá No puedo creer que Monocomo Realmente esté haciendo esto ¿Por qué tiene que ser así? Finalmente estamos aquí Hemos hecho todo lo que hemos podido Ahora hay que dejar Que el trabajo dé sus frutos Kiyoka está mirando Desde el juicio Desde el cielo Tenemos que hacerle justicia Está del infierno Por tanta gente Que ha matado Como francoteador En plan ¡Nos espera aquí! ¡Perra! Eso lo más creo que pude Pero no estoy seguro Creo que tengo que escuchar Lo que otro de ustedes Para sacar una conclusión Bueno ¿Cómo nos arrastró esto? Ahora que ya estamos en su juicio No tenemos otra opción Más que seguir adelante ¡Vamos! ¡No sean cobardes! Yo, mierda Cuando los humanos hacen daño Otros humanos se vuelven De pecado imperdonable Quien sea que haya sido El asesino de Maki No irá al cielo Ahora que lo pienso Maki no era una francotiradora No se supone su trabajo Matar gente Desde lejos Joder Está pudriante en infierno ¿Verdad? Profana Y le pega al piso En plan ¡Eh! 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 ¡Mierda! ¡Oh no! ¡Me insulté! ¡Ay! El dolor purifica Vamos Puta Está callada ¿Todos me están mirando? ¿Qué pasó? ¿Están todos listos? ¡Vamos con todo! Revelaremos la verdad ¿Cierto? En este juicio Exacto En este juicio Curiamos al asesino de Maki El culpable es ¡Tú! Voy a poner Uno de nosotros Uno de nosotros Este es un asesino No quiero creerlo Pero Quedarnos pensando No cambiará las cosas Tal y como dijo Tyra Hay que ir con todo Y dejar que los pensamientos Para después Me gustó ¿Cómo será la mecánica Acá dentro De RPG Maker? Te asesor bajó El subterráneo Con una serie De tintineos Vaya Pareciera que esto Va a durar para siempre ¿En qué piso Estaremos? Se siente como si Estuviéramos yendo Para el lugar Que nunca podemos volver Sin importancia Como ya el ascensor Lentamente se acercó Su destino ¡Vamos a morir! Solucionado Ya llegamos Por fin Ya moría por verlos Moría como Maki Este lugar Se ve muy ostentoso Desparate Este tribunal Solamente para ustedes Chicos Es sensacional Los otros tribunales No son nada Comparados con este ¿De qué estás hablando? Llamas a esto a un tribunal Tiene que ser una broma Esto es un lastre de tribunal Bueno Suficiente de habladoría Ya comencemos con esto Prepárense Para donde está escrito Su nombre Este tribunal Yo tardé en arreglarlo Y dice que es una mierda Eh Me paro acá al frente Como si fuese el brota Y el poli se para Al otro lado Como si fuese un hijo de puta Como lo es Están todos listos Ahora comienza el juicio escolar Un estado circular Un estado circular Donde todos podemos Vernos las caras directamente Contrariamente a la actitud Traviesa Casi ridícula de monócoma Viene esta detención Desde el ambiente Ya recordé eso Me he olvidado Maki era una persona Muy alegre La conocí tanto tiempo Alguna vez es perezosa Pero siempre manteniendo Ser positiva Cuando todos estábamos Entrábamos en pánico Por los videos Ella se arregló Para subirme el ánimo La verdad Eso creo que sí Eso creo que la verdad No me acuerdo Se fue de nuestro lado Demasiado pronto ¿Qué habría pasado Pensado en sus últimos momentos? En plan No, me quiero morir ¿Por qué tuvo que morir? El culpable Del asesino Que asesinó Sin piedad a Maki Ese asesino De sangre fría Sin corazón Está Entre nosotros Se te ve muy feliz ¿No? ¿Se ha abogado? El que tengo aquí Colgado Dermen Así el primer acto De la academia Comienza El juicio Es un juicio De vida a muerte El engaño De vida a muerte Una traición De vida a muerte Un misterio De vida a muerte Una verdad De vida a muerte Vas a seguir Monologando ¿Verdad? La verdad De vida a muerte Una mentira De vida a muerte Un juicio escolar De vida a muerte Se volverá Esto a costumbre ¿Verdad? Porque si es así Te juro que voy a Olvida esta música Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, tan, tan Cuenta como estoy solo ¿Qué ves al juicio? Vamos allá Con el juicio escolar ¡Qué bien hecho está! Comencemos con la explicación Desde el juicio escolar El verdadicto está determinado Por sus votos Si descubren el culpable Solamente él o ella Recibe el castigo Sin embargo Si la mayoría de sus votos Es errónea Entonces se castigará A todos menos al culpable El cual se ganará El derecho de graduarse De la academia Uno de nosotros Es el asesino ¿El culpable Es que asesinó a Maki? Por supuesto No puedo hacer Tengo que estar En el mismo lugar De un asesino No puedo con esto Sé que es difícil Pero debemos hacerlo Nosotros necesitamos Descubrir la verdad Detrás de este caso A fin de cuentas Revela el diente Y a la inculpable Espera un minuto ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? No sé qué es eso O sea Es la cara de Maki Pero como tachada Y con un lazo Como los funerales Estos japoneses ¿Qué significa? No, no caigo El reto de Maki No sería espantoso Que dejamos a un lado Solo porque murió La amistad Incluso capaz De penetrar La barrera De la muerte Es eso Les traigo el cadáver Ustedes decidan Perras No, no Yo estoy bien Yo estoy bien Oye, oye Déjame preguntarte algo Solo por si acaso Es crucial que sepamos Esto para el juicio Muy importante Así que prepara Tu respuesta Cretino Joder Qué intensito ¿No? Puede haber cómplices En el caso Eso es terminar El curso entero De la discusión Muy importante Claro que puedo decir eso Efectivamente Puede haber cómplices Sin embargo No importa cuántos cómplices haya Solamente el autor Material se graduará Ya veo No tendría sentido Ser un cómplice De verdad Y en Maguchi De verdad Pareces otra persona Eso finaliza el perámbulo Comencemos entonces Terminamos los juegos previos Ahora empieza lo divertido Lo primero será Hacer un resumen del caso Que comience el debate El juicio escolar Cuando Monocume Lo mencionó por primera vez En el gimnasio Nunca creí que alguien mataría Es por eso que nunca Había pensado en esto Como una posibilidad real Pero realmente sucedió El juicio está Para encontrar El asesino de Maki Si fallamos en revelarle El culpable de este juicio Seremos ejecu... No puedo permitir Que esto ocurra Tengo que hacerlo No solo por mí Sino por todos los demás también Descubrí que fue Lo que pasó realmente Y alcanzé la verdad definitiva Lo tengo que hacer Con todas mis fuerzas Debate continuo Está a punto de comenzar ¿Sabes cómo funciona? Por supuesto Esto ya está totalmente diferente De lo que yo conozco Así que En los debates continuos Tus compañeros hablarán Uno tras otro Tu trabajo es concentrarte En las balas Todo esto ya lo sé Pero no sé cómo se adapta El RPG En el cual podrás diseñar Si intentas contradicciones En sus argumentos Debes disparar con el texto Destacado en amarillo Si, por el contrario Quieres apoyar la tesis De algunos Fíjate en las letras azules No hemos ocasionalizado Utilizar la bala de la verdad Para defender sus dichos Cuando veas más de la bala del juego Puedes hacer Lo blanco Cargir un unión con shift Y espacio para disparar Si te evocas Tu vida es bien incumbrada Pero si te lo piensas demasiado Tu capacidad oratoria Se verá afectada O sea, vamos Tengo tiempo Me estoy mareando Creo que voy a vomitar No pueden parar esto Me voy Me estoy mareando Ay, gracias Oh Qué buena Qué horror se mueve O sea, es como que la retícula Nuestra querida amiga compañera Fue encontrada muerta Esta mañana Ah, se mueve sola la retícula Yo puedo medio Archivo Ah, solo tengo archivo Bueno, claro Si tengo más balas Puedo cambiarlas con shift Bueno, no, pero está Tenemos en cuenta Hermosidad que hayas sido asesinado Que ha hecho un asesino Esto tiene que abrir los ojos Tiene que haber muerto Por asfixia No Toma Oh Sorry, Wachikawyo Agilidad 50% 10 puntos Toma Errores 0% Perfecto 30 puntos Precisión 5 40 puntos Míralo Si hasta me muestra incluso los puntos que voy logrando Qué buena Ah, pues me gustó Me gustó La retícula se mueve sola Está muy bien hecho Está muy bien adaptado La retícula se mueve sola Y pasan imágenes ahí Que en plan como la charla Y una vez Que por cierto Si imaginen Si tuvieran que editar Una a una Así que detallazo De parte de los traductores Porque esos imágenes No son textos sin más Eso Se mueve la retícula sola Y tenía que dispararle En el lugar correcto Capaz me cuesta al principio Pero luego la agarro Y luego me muestra Ante los puntos Está bien, está bien, está bien Ahora no me dijo Que te cambiaba balas Porque solo tenía una Solo tenía la de esa Y la primera pregunta La primera afirmación Es la esa Eso no es posible Autorismo Aquí no fue asfixiada No me voy asfixiada Entonces como explicarías Que es la soga que tiene En el cuello El archivo Monokuma ¿No lo leíste? Dice claramente Cuál es la causa De la muerte de Maki Te lo ven así Pero en toda la cabeza La causa de la muerte Es una contusión occipital Al parecer hubo una pérdida De sangre considerada Desde la herida ¿Ves? De acuerdo con el archivo Maki no murió Por la asfixia Sino por la contusión occipital Lo cual es un golpe En la parte posterior De la cabeza Sí, pero ¿De verdad Puedo no confiar en esa cosa? No sé si realmente Habíamos creído La siga estenta De ese tonto Monokuma Estoy aquí Pedazo de mierda ¿Qué estás teudando Mi credibilidad? Vaya niños Que estos tiempos Les encadre De jugar con un libro Les encadre De jugar con un libro Por su portada Escuchen Jamás mentiré En un juicio escolar Creo en los juicios justos Más que cualquiera De otra cosa No se preocupe Otori Puedo confirmar La verdad Si da tal información Creo que todo lo que sale En el archivo es cierto Se lo garantizo Como cirujano Entonces Si Kiyoka murió Por una contusión occipital Alguien debió haberla golpeado En la cabeza de atrás ¿Verdad? Bueno No se que sucedió Perdón Paso por al lado El futbolista Y soy el hico a la mierda No se que sucedió Otra persona La mató Supongo que de verdad Se trata de un asesinato Mira Por algo estornudé No diga entonces Que fue suicidio No fue suicidio Solo porque eres demasiado Algazán Para participar en el juicio Nuestras vidas están en juego Vos no estás ayudando Así que cierra el tuje No malgastemos nuestra energía En insultos sin sentido O los corrijo El chumonokuman ya lo indica Pero para agregar un comentario personal La herida de Maki fue muy severa El golpe penetró su cráneo Y dejó una herida De una gran hundidura En su cabeza Por lo que infiero Que probablemente murió De manera instantánea Ay que horror Le toca al cerebro Con el martillo Que cosa más devastadora Esto no debió haber pasado Podríamos dejar En su comentario de lado Y hablar de lo que De verdad importa Si la idea fue así De severa Debió haber usado Un objeto contundente Para golpearla Te refieres al arma asesina Supuse que alguien Lo mencionara pronto No deberíamos comenzar A hablar de eso O el arma que usaron Para darle el golpe Así que la desgracia Maki Si ya descartamos La teoría del suicidio Entonces la cuerda No pudo haber sido El arma asesina Discutamos eso a fondo Un poco más El arma asesina Que golpeaba a Maki Necesitamos aclarar Que es lo que fue Oh no el mareo No al mundo Da vueltas Porque Llévate continuo Martillo Ahora cuando tiene Que decir en plan No sabemos que fue No sé una cosa así El culpable De haber sido Golpear la cabeza Con un objeto contundente Debería haber sido Un objeto pesado Eso está de acuerdo Es un Sí Con qué tipo de objeto Habrá sido el arma Supongo que habrá Algunas que hará Que no me mueva tanto Esta cosa Esta cosa acá Debería haber un golpe La cabeza Fue lo siento fuerte Como para caer Una hendidura en el cráneo Voy a pasar un objeto Largo como un bate O un palo Está bien, ¿no? O sea, no fue Ni un bate Ni un palo Fue el martillo ¡Sero guachicauyo! Ah, y ya se detinguió Por ciento Errores cero Bueno Precisión cinco Mira Mis ochenta puntitos No es así Hatano De hecho Descubrí eso En uno de los basureros Del cuarto de basura Vale la redundancia Eso es Es un martillo Y de hecho Es lo suficientemente pequeño Como para sostenerlo Con una mano Joder, qué bruto O sea Le dio Pelillo con ganas Encima Pues es un martillo pequeño Si me decís Es una masa De un golpe Ya está Pero un martillo Tienes que darle fuerte Eso es lo que el asesinoso Para atacar a Kiyoka A simple vista Tiene sangre Así que debió hacer El hecho de que haya sido Encontrado en un basura Indica que ocupan Intentó deshacerse De por la evidencia No se te ocurre Fijarte en ese lugar Pero un martillo Tan pequeño como ese Es suficiente Para matar a una persona ¿Quieres que lo probemos contigo? No, gracias Estoy bien así Sin importar el tamaño El martillo Está hecho de metal Con la fuerza Y el ángulo adecuado Matar a una persona De un solo golpe No es del todo imposible Resumen El culpable Es asesino A Maki De un solo golpe En la espalda Y luego la cargó Pero no le parece raro Si el asesino Quiere matar a Kiyoka Porque ¿Para qué colgarla? Los moretones Y la sangre Delatan de inmediato Que no fue un suicidio No es creíble Como distracción En serio Yo seguiré creyendo Que fue un suicidio Más si me de no hubiera hablado Soy un poco imbécil Al parecer Eso es porque Eres un idiota Sin remedio ¿Ves? Ya estoy de acuerdo con vos Yo creo que Maki No tenía asesino Típico de alguien Que suicidara por ahorcamiento Se veía demasiado poco natural Como para que esa teoría Fuese siquiera considerable ¿Poco natural? Es cierto Se veía diferente A lo que uno Es que feriría un suicidio Con esas características El cuerpo se veía Un poco natural Porque la soga Está demasiado suelta No estaba suspendida en el aire Tenía un morretón en la cabeza A ver Un poco El morretón en la cabeza La tenía por el martillo Sí La soga estaba Estaba demasiado suelta Eso también No Bueno sí Pero sí estaba suelta Ay Mi credibilidad Me suspendía en el aire No necesariamente O sea Literalmente en las cárceles Cuando se suicida gente No sé Como no hay Como no hay lugares altos Donde colgarse No hay ninguna cosa Se colgan Del respaldar alto De las literas Se atan De las fierros De arriba Y se medio Se medio Quedan sentados O sea Simplemente No se paran Se dejan Se dejan medio colgar Un poco oscuro Que sepa todo esto Pero bueno Es lo que tiene Haber tenido Familia de policías No me jodas No me jodas En serio Pensé que era Poco obvio Esto Está bien Ya entendí Pensé que era obvio Y Nori ¿Quieres decir Que el cuerpo Se veía poco natural Porque no estaba Colgando en el aire A pesar de tener Una cuerda Atada al cuello Bueno Yo ya dije Mi parte Pero dale He vuelto a Dangarón Para hacer Literalmente Las mierdas Que me parecen Obvias No lo son Bien Precisamente ¿No están de acuerdo Con eso? Guau No había dado cuenta Idiota ¿Acaso no sabes Cómo mueren La gente Cuando se cuelga Usualmente Se atan La soga Al cuello Y luego Se paran Su nacillo A un objeto Y después Lo patean Para quedar Suspendidos De esa forma Tiene nada Donde sostenerse Y eventualmente La gravedad De los afiches Está a morir Esa es la loca La encontramos Como me arrodillada Medio Mientras medio Arrodillada Medio colgando Pero dale Yo lo entiendo Siki Yo casi hubiera suicidado El cuerpo estaría suspendido En el aire Como acaba de decir Me caro Sin embargo Estaba en el suelo Con una cuerda Estaba en el cuello Sé de ser el punto Quizás capaz Lo interpreté medio raro Cuando yo la estaba viendo Colgada La veía como más Más colgando Y no tan Clavada Tan pegada al suelo Seguro es raro Pero entonces ¿Por qué el culpable Colgó el cuerpo a Maki? Es simple Hay dos explicaciones posibles Hay una razón por la que Tenía que hacerlo O el culpable Estúpido El culpable es estúpido Se sintió tocada En plan ¿Cómo que es estúpido? Para mí es que el culpable Es muy inteligente Y sexy Y la tiene muy gran Momento Yo no la tengo Eh, yo no soy Eso quiere decir Kikabashi Kawa Es el asesino Eso es Dijo que el culpable Era estúpido No que una persona estúpida Fue el culpable Ni siquiera intentó negarlo Sea como sea No que el culpable Lo haya colgado sin pensar Tiene que haber una razón ¿Cuál es la razón De que algo así Haya tenido que suceder? Para hablar sobre eso Tenemos que discutir Sobre el culpable primero No hay necesidad de repetirlo Revelar el que el culpable Es el objetivo definitivo Este juicio Después de todo Discutamos sobre el culpable Tal y como sugirió Kim Jo ¿Por qué? ¿Pero qué quiere el asesino? Ya no tengo Yo ¿Pero quién es el asesino? Yo no tengo la menor idea Yo tampoco ¿Cómo podría haber un asesino Entre nosotros? Ni siquiera me puedo imaginar Alguien haciéndole algo así A Maki Oigan Para ser honestos ¿No deberíamos reducir La cifra a la mitad? ¿Qué te hace decir eso? Hermano Usa tu cerebro Encontramos el cuerpo de Maki En el baño de mujeres Y encima colgada Con una cuerda Es una quinta culpable Es una de las chicas No te mentí Que eso es lo que yo había dicho Sí O sea O sea Monocomo incluso había prohibido Entrar a los baños de los otros Si no me equivoco ¿No? Es más tuvimos que pedirle permiso Para entrar a investigar el cuerpo Así que Creo eso A no ser que Monocomo Le haya dado un permiso especial Ahí en un momento No lo sé ¿Qué? Oigan Él tiene un ponta Claro Por ejemplo Tomori puede usar la asesina No ha opinado Desde el comienzo del juicio Ni tampoco La señorita magia negra Que está por allá ¿Eh? Una de ellas Esa es la culpable Eso no tiene sentido No tiene ninguna razón Para asesinar a nadie Entonces ¿Por qué estás tan callada? Es putamente sospechoso La señorita magia negra Siempre actúa así Pero tú no Ya cállate Simplemente estoy intentando No hablar con unos sucios asesinos Tomori Por favor No llames asesinos Sucios sí Pero asesinos no Solamente es inculpable Mono Como dijo Ser cómplice No tiene sentido No nos veas de esa manera Claro que no Maquilla está muerta Y podría ser cualquiera La próxima vez No puedo morir aquí ¿Sabes qué comportarte Así te hace ver Aún más sospechosa? Cállate ¿Cómo te atreves A hablar Con tanta estúpida junta? ¿Así no es una chica Solo porque el cuerpo Está en el baño de chicas? Tengo un chico También puedo haber entrado ¿Eres opresor acaso? ¿Quieres que te fune? Tomori Suenas un poco distinta hoy ¿Por qué estás llamando La estás llamando Por tu espejido? Supongo que se le salió De la máscara Es imposible Que un hombre Entra al baño de mujeres Eso quizás Ha sido la posibilidad En el mundo real Pero este lugar Tiene una regla Que lo impide ¿No es así Monokuma? Bingo Cualquier hombre Que intente entrar Al baño de mujeres Será castigado Con una lluvia de balas En la metralleta El mismo va Para el caso contrario Esto no aplica Solamente para los baños El uso De uso común Sino también Para el baño termal Y los cabellinos Que serán abiertos pronto Tenganos en mente De verdad Bueno Como no lo invito Bueno Encontramos el cuerpo de Maki Intentamos entrar Vamos Es una cosa De sentido común Ninguno de nosotros Podría asesinar a nadie En el baño de las chicas Ni siquiera entrar A colgarle el cuerpo O sea No fui yo Porque yo Entre todos los que estamos aquí Elegiría asesinar No soy ninguna criminal Y si alguno lo es Es esa perra asquerosa ¿Qué dijiste de mi waifu? Si Iga tiene razón No significa que la culpable Está entre Taiga Entre Taira Mekaru Hatano Tomori Iranami Y Kurokawa No, no Yo no soy el culpable Yo nunca Jamás he matado a nadie Si la asesina Está entre las chicas ¿Quién más puede ser Aparte de ella? ¿No estás de acuerdo Rey Mekaru? ¿De qué estás hablando? Uh, la está echando de culpa A ella, no, ¿verdad? No intentes tomarme el pelo No fuiste tú La que llegó tarde Para descubrirse el cuerpo Tú estabas menos ahí Menos tú Tú no eres la culpable Entonces, ¿por qué llegaste tan tarde? Huh, eso es todo lo que tienes Ya se los dije Llegué tarde Porque estaba investigando La entrada principal Nadie te cree No tienes evidencia de eso Sucia zorra Y se agarra de la pelu Y yo, oh Es verdad que Es un poco sospechosa No intentes Hacer las conclusiones Pero es cierto Que llegaste tarde ¿Puedes probar Lo que dijiste Mekaru? Si necesitan pruebas Para algo tan simple Como eso Seguimos que me muera Aquí y ahora Cabezas huecas Entendemos Paréntesis Rallita hacia arriba Cero Rallita hacia arriba Cierra paréntesis Intentas negarlo Menor que tres Ya entramos Y entramos La respuesta Esa perra es la asesina Esperen un poco Sucia Que juntamos esto Más a fondo De seguro De seguro Que llegar tarde La escena En el crimen Es sospechoso Pero ¿Significa realmente Que ella es la asesina? No Es imposible Seguro Seguro que Mekaru Realmente está investigando La entrada Estaba investigando Hay evidencia Que apunta Si es su inocencia Si El archivo Monokuma No 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 Acá está Deténgase Mekaru es inocente Es cierto Que ella está Investigando La entrada En ese momento ¿Cómo puede estar Tan seguro La viste tú mismo? No Pero Yamaguchi Tú puedes probar La verdad La inocencia De Mekaru Tú lo has dicho Me da Escuchen compañeros Rey Mekaru es inocente Soy el testigo ¿Qué sabes sobre eso Yamaguchi? Me desperté cerca A las 6 Para ir al baño Mientras me dirigí A allí Me encontré Mekaru Me dijo Que iría a investigar La escuela Y se marchó No la vi No la vi hasta Hasta después del asesinato No significa Que Mekaru es inocente Yo entiendo Lo que estás diciendo Satsuki Ve que Ve que Satsuki es ella Ve que hay algo de lógica Pero no entiende Por qué todos los gritos Básicamente Vio cuando Mekaru Se dirigiera A la escuela de la mañana Lo que confirma Tu Su 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 A ver si se deshechó El martillo Esa es la razón Por la cual Mekaru es inocente Ara ara No me hables así Señorita Tengo que pelear ¿Eh? A espadazos ¿Eh? Tome Estás equivocado Esto no es suficiente Para establecer su inocencia ¿Por qué no? Incluso tenemos un testigo Yamaguchi No No Hay algo que No estás tomando en cuenta Lo siento Yuki Pero tengo que abrirte los ojos Va a ser la única forma De que esa tipa Admita su crimen Y así termina con ese estúpido Quiz yo Uh Tocarme espadazos ¿Eh? Así me gusta Duelo dialéctico Explícame Duelo dialéctico Te enfrentarás a uno de los debates Uno a uno Con alguno de tus compañeros Tu misión será Rebatir sus opiniones Con tu bala de verdad Esta vez en forma de espadas Que esta mecánica del dos ¿No? Lo de las espadas ¿Pasos? ¿Verdad? Si, si, si Esta mecánica del dos La primera vez que lo hicimos Fue contra la pelirroja La declaración de tu oponente Irán apareciendo Una tras otra de la pantalla Presiona de tu espacio Para inclinar el debate a tu favor Si no lo haces Tu capacidad oratoria Disminirá Alguna declaración Apareciarán destacada Sea en amarillo Dichos aletaligatos Contribuyen Constituyen Los puntos débiles De su argumento Por lo que das A cortarlo Utilizando espadas de la verdad Vas a invitar eso El duelo Selecciona Qué espada usarás En las flechas del teclado Y presiona Shift sobre la declaración Y consigues inconsistente Si tu capacidad oratoria Disminuye al mínimo Tu oponente Pasará a disminuir Tu barra de vida La cual Si llega a cero Significa fin del juego De batido Cuerpo limpio Mira Toma 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 Dije Toma Que tomes Dije Guau Soy bachero Y todo ese asunto Ah pues es muchísimo más sencillo O sea literalmente En el langarón Pagos tenés que Mover el mouse Al lado correcto Para cortarlo O algo así O mover la espada Una tontería así Era como Más jodido Incluso Este me gusta mucho más Pues supongo que Este es fácil Porque es solamente un solo Pero supongo que más adelante Habrá varias cosas Medio débiles Y una sola espada buena O varias espadas buenas Y no puedo cortar las seis y sin más O tengo que ignorarlas Una cosa por el estilo O decir Cual corte cual no Presión 5 ¿Errores 50? Ah no Errores 50 puntos Supongo que no te hayan errores Toma Porque el cuerpo Porque el cuerpo estaba demasiado limpio ¿El cuerpo estaba demasiado limpio? ¿Recuerdan como encontramos El cuerpo de Maki? Pensaba que estaba mal Yo la veía en plan Yo la estaba viendo en plan Colgada Como lo que yo les contaba De los reos ahí Esto que se cuelgan En plan Y se medio dejan caer Y ya está Ya se arregla como pueden Su cabeza tenía un montón gigante Y tenía un pequeño rastro de sangre Pero eso no fue todo La sangre realmente No llegaba más allá de su cuerpo Y su ropa estaba limpia ¿No le parece extraño? Recibió un golpe tan contundente Que creó un entendido de su cabeza Pero no tiene ni una sola gota de sangre En la ropa Solo puede haber una explicación para esto El asesino es un vampiro El asesino limpió la sangre Al mismo tiempo que la mató Estoy de acuerdo con Maeda Me pregunté con Maeda Me pregunté lo mismo Mientras examinaba el cuerpo ¿Pero puede ser que tengas alguna herida Con esa limpiando Unas cuantas veces nada más? Se puede tener Cuando me sangra la nariz Es muy difícil de tener sangrado Por más que intente limpiar la sangre No toma tanto tiempo Que la sangre se coagule En temperatura ambiente El sangrado de nariz Proviene de una herida interna Pero no así Del mismo oretón de Maki Bastarían 5 minutos de presión Además Maki probablemente haya muerto De manera instantánea Así que la cantidad de sangre Quizás no haya sido Tanta como imaginamos Como imaginas Debido a la falta de coagulación Pero si el culpable La limpió tan pronto Maki murió Exacto Si el culpable La hubiera matado a distancia Como Tomori dijo Su cuerpo ya hubiera Estaría bañado de sangre En el momento En que el culpable Decidiera ir a limpiarla Además la sangre Había quedado impegnada En la ropa Disfrutando el proceso de elevado ¿Qué piensas Tomori? ¿Tienes algo más que decir? Todos todos ¿Por qué te estás poniendo De la voz a cuatro ojos? Realmente no me estoy poniendo De su lado Claro En primer lugar Pues necesitas Un incompetente Que se pusiera de mi parte No me importa Que piensen de mí Pero no usen eso Para justificar sus acusaciones En el juicio Si elegimos a la persona equivocada Basándonos en sus Suspidas emociones Todos vamos a morir Menos a que no vas a ayudar ¿No? Estás hablando de lo que pensábamos Aún no entiende La regla de este lugar Vean Hagan lo que quieran Ah, sí Estamos establecido Entonces Que Makaru es inocente ¿Todos lo tienen claro? ¿Pero por qué Nos pusimos a hablar De Makaru de repente? Si recuerdo correctamente Las sospechas Cayeron en nuestro Makaru Cuando Mitch Dijo que el asesino Estaba entre las chicas No disculpamos Por dudar de ti Makaru Me da igual No importa Cuánto odio Se den precio me tengan Solo me hace más fuerte Me importa un bledo Si que tienes cojones Me ca... Joder, señora Joder, payasita Entonces Podemos establecer La claridad De Makaru y Yamaguchi Tienen una cortada Bueno, ya hemos cortado Yamaguchi ¿No estábamos de acuerdo En que el asesino Era una de las chicas? Alto ahí Por más que Mikaru Es inocente No voy a aceptar eso Joder, pese Joder, que pesada Que sos, amiga Así no, no puede ser Una chica Eso es muy machista De su parte Como una mujer Mata a otra mujer Si me no mata Sí, de repente Ahí yo Pero que otra posibilidad Hay El asesino tuvo Que ha sido capaz De entrar al baño De chicas De ahí el gancho ¿No? Ojo Ojo Claro que lo pienso Por eso el gancho Con cuerda Por eso no es Una cuerda normal No lo veo No veo como O sea Lo veo un poco Un poco demasiado complicado Pero Un poco demasiado complicado Pero eso A través de un gancho Tirando el gancho En plan así Que hace medio tirolesa Un poco raro Ahí tirándolo Y atándolo Y no sé cuánto Un poco complicado Lo veo Pero Como viene el asunto Pero Pero eso puede ser Ojo No lo había pensado Tipo Batman Básicamente En eso Viste que el gancho Gira un poco Y se engancha Y eso Que otra posidad Y el asesino Tuvo que haber sido capaz De entrar al baño De chicas Y quién más Que una chica Pudo entrar ahí Y por qué Y por qué más Tanto escándalo Si no eres la asesina Tienes cargo de conciencia O algo así Ya te dije Que no soy una asesina O sea Esto no es un juicio justo Esto no es justo No puedo resumir Que soy la culpable Sobre que soy una chica Puto opresor Machete del policía Si Ah El policía La futbolista Ni siquiera tienes Razonamiento sólido Por favor Si la regla dice Que la chica No puede entrar al baño De las chicas Los chicos No es una razón suficiente Para ti Entonces que A lo mejor Lo que pasa es el policía El policía No sé qué debo con él A lo mejor es el futbolista Sin más Y yo me alegro por él Me alegro por eso Yo no tenía que ser una chica Eso es realmente cierto Esto no es bueno No podemos llegar a un acuerdo Si seguimos discutiendo Ya estamos esperando Esperando tu plan Líder definitivo No necesidad De hecho me gustaría Que esta discusión Se mantuviera de esta forma Me parece que esta situación Es la ocasión perfecta Para que todos entendamos Cuál es la estrategia Del culpable ¿Qué quieres decir? Solamente estamos Todos discutiendo Entre nosotros Piensa en por qué Te fuiste Por qué Por qué fuiste convencida De que el asesino No era una mujer Oh Le estamos echando la culpa Al futbolista Me gusta tu actitud Si puedes Dilucidar Intantariamente Se lavó las manos En plan Claro Supongamos que es el futbolista Al toque Habiendo hecho eso Ahora en el juicio dicen Ah pero fue chica Ya está listo Automáticamente se acaba De desligar completamente Todo hecho Como que las cámaras Ya no lo miran En ningún momento Si puedes dilucir a eso Encontrará las respuestas Que faltan Bueno ya está Yo digo que es el policía Yo digo que es el ¿Qué pasa con el ¿Qué te pasa conmigo? Perdón Mi costumbre Que la mayoría de policía Es un poco sospechoso El futbolista ¿Por qué nos convencimos De que el culpable Era una chica? Es cierto que el cuerpo Apareció en el baño De las chicas Pero quiere decir eso Que realmente el culpable Es una de ellas Tal y como sugirió Mitch Creo que aún estamos Dejando pasar por alto Algo crucial Tengo que mencionarlo Ay no El mareo La lavadora Nota rota Sangre La guía Es verdad Tiene una nota rota Tengo que ver Cuál es cuál Tiene que ser una chica Si hago acá Te dije Que no voy a Aceptar eso Aunque se suena bastante lógico Después de todo el cuerpo Fue allá en el baño De mujeres Nota rota Voy a seguir leyendo A ver Que no fuimos nosotras Bueno vos no sabes Ojo Quién sabe Colmets Es cierto que el cuerpo Apareció en el baño De las mujeres Dispare el hecho Que aparecían Que el gado Y asesinato En el mismo Son cosas distintas Joder ¿Cómo hablas? El asesino Se ocurrió En el baño De chicas Las chicas ¿Verdad? El culpable asesinó a Michi Dentro del baño Ahí está Salve a Chikauyo Break Break Agila 50% Errores 0 Perfecto 30 puntos Precisión 5 Mis 80 puntitos De siembre Lo quiero Se portan bien No Kobashikawa Eso no es cierto No es cierto ¿Qué cosa es cierta? Hemos estado pasando Por alto En detalle crucial En resumidas cuentas El culpable también Puede ser un chico ¿De qué hablas? Los chicos no podemos En el baño De las chicas ¿Cómo asesinar Alguien en lugar En el que no Puedes entrar? Eso no importa Durante todos los tiempos Asumimos que el asesino Había ocurrido En el baño De las chicas Ya que allí Encontramos el cuerpo Pero el crimen Se convirtió En un lugar Completamente diferente ¿Qué quiere decir? El cuerpo estaba En el baño De las chicas Ya no entiendo Al parecer Todos ya se dieron cuenta Puede haberlo dicho yo Pero no es tan divertido Yo no soy el prota Ahora que lo pienso El archivo monocomo Es una indica Que el lugar Donde el cuerpo Había sido descubierto No donde el crimen Había sido consumado Un cuerpo Un punto crítico De hecho No estamos prestando Atención a las cosas Que verdaderamente importan Sino nos estamos Distrayendo Con los casos superficiales Se dieron cuenta Se dieron cuenta A primera vista Se dieron Espera un minuto Si Kiyoka No fue asesinada En el baño De las chicas Eso quiere decir Que Kupari La mató En algún lugar Y luego movió el cuerpo Eso sí que Eso sí que Es lo que puede haber sido Me lo ha hecho Alguien que no es una chica Ahora que lo pienso El cuerpo de Maki Estaba bastante cerca De la estrada del baño Entonces ¿Me han ido a matar En otro lugar? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Me da Apuesto que tienes Algún tipo de evidencia Le acabo de decir Acabo de usarla Sí, de hecho Encontré un charco De sangre de la lavandería ¿Lavandería? En el lugar Tampoco Conta un poco glamour La mancha de sangre Lo dice todo Kichyotaka Maki Fue asesinar En la lavandería ¿La lavandería? Había visto a Maki En ese lugar Unas cuantas veces Pero ¿Por qué había sido En la lavandería A las 6 de la mañana? Habría ido Es cierto Si solía despertarse Temprano Pero no creo Que hubiese sido Hecho solo Para lavar la ropa La razón por la cual Maki Fue asesino Fue en la lavandería ¿No encontré algo Que pueda responder A esa pregunta? ¿Qué era? Lo he visto antes Se trata de esa pista Acá Bla, bla, bla No te rota, ¿no? Maki consiguió la mano Hasta parte A las 6 ahora Sí Esta Bla, bla, bla Chicos ¿Pueden mirar esto Por un segundo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Encontré esto Mientras revisaba El cuerpo de Maki Mientras tocaba Su frío cuerpo Aparece el pedazo de papel Que estas libretas De monocómanos dio Maki lo sostiene En una de sus manos ¿Qué quiere decir? ¿Quieren que le dé Lo que dice? Hería a las 6 No H Ningún K Esperando ¿Qué carajo dijiste? Está tan roto Que es difícil leer Pero Observándolo definitivamente Claramente Mencioné ese lugar En las partes Que sí podemos leer Ya veo La lavandería Lo que es más importante Las palabras Que realmente importa Están intactas A jugar por las puertas Que quedaron Creo que el mensaje Completo decía Ven a la lavandería A las 6 No hay ninguna cámara allí Te estaré esperando Lo sabemos Era una propuesta de sexo Digo O algo por el estilo Increíble Kinjo Acabas de completar la nota Solo con leer unas cuantas partes No es una especulación mía Así que no les puedo asegurar Que es la original Y diría exactamente eso Pero el objetivo del mensaje Debía haber sido el mismo Esta nota tomó Porque el culpable Intentó quedarse con la mano Está roto Porque el culpable Intentó quedarse De la mano Por la fuerza Eso creo Quizás el culpable No fue capaz de remover El papel de la mano De Maki Por completo Y al rigor mortis Del cuerpo Eso quiere decir Que a Maki Le dieron una nota Fue la lavandería Y ahora indicada Sin conocimiento De que iba a suceder ¿Por qué alguien Abría algo tan sucio Como eso? A Satsuki A Satsuki Le confunde la parte Que dice No hay una cámara allí Tal vez Había tenido Un objetivo Hacer que la nota Pareciera Que una especie De reunión secreta No, no Satsuki No se refiere a eso De verdad Que no hay cámaras En la lavandería Si Las hay Vaya Que sorpresa Sabes hablar Entre el ventilador Y la cuerda Para colgar la ropa Si Yo también las vi Probablemente el culpable Se la inventó Para atraer a Maki Que choca ¿Por qué? Disculpe Les interrumpe Pero puedo hacer Una acotación ¿Qué sucede? Voy a dejar A Maki Le asesinó en la lavandería Por Por más que ahora Podemos estar seguros De ello No es demasiado pronto Para que un clic Un chico también Pudo haber sido el culpable El pecado original Lo ha hecho una mujer Así que De repente Ahí sale Por más que sea posible Que el chico Haya cometido el crimen De la lavandería Y luego haya llevado El cuerpo hasta el baño Recuerde que Maki No estaba simplemente En el ruelo Fue colgada Por una cuerda Amarrada En una de las barras Del baño No hemos olvidado Ya de ello Tiene razón El crimen Pudo haber sido cometido En otro lugar Pero aún así El culpable Tuvo que haber entrado Del baño Para atar la cuerda En la barra del techo ¿Entonces de verdad El culpable Es una chica? Y estamos de vuelta ¿Dónde comenzamos? En serio chicos Tanta gana tiene Colparse a una chica Putos machistas De mierda Es la hora De la fundación ¿Quién tiene a Twitter? No, no Pero Mojana tiene razón Es imposible Atar una cuerda A una barra Que está dentro del baño A menos que también Esté dentro Ven, el asesino Es una de las chicas Espere Espere Es muy pronto Para sacar alguna conclusión ¿No habrá una manera De colgar el cuerpo Desde el exterior? Si juegara Tiene razón El chico No podría haber sido Un asesino Si hubiera de alguna manera De refutar esa lógica Tiene que dar Por ella Tiene que dar Con ella Por más que Las posibilidades Ser inferiores a uno Esto no es cualquier cosa Un solo error Nos puede costar La vida a todos Si pensamos Todos juntos Seremos capaces De hallar la respuesta Bueno, ya me empiezo A acostumbrar Tampoco Ya no Me están mareando Testimonio de Nori Gancho Eso tiene que ser Es el exterior ¿Acaso es algo Como eso posible? Quizás usa una herramienta O algo por el estilo Eso no Lo que dijiste Pero en japonés O en coreano No lo sé Toma Errores cero Toma Totalmente buena Buenísima Mis 80 puntitos Así es Katano Es posible que el culpable Se ha utilizado Una herramienta ¿Una herramienta? ¿Pero cómo? Ya había casi Y veo Esa herramienta Estaba atada La cuerda Está justo aquí Lo ven Me traje el gancho Parece como un gancho Un gancho De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Como esto Atado en la cuerda Me estoy empezando a impresionar Con el grado de estupidez De alguno de ustedes Porque de repente Tengo la voz De la chica fresa Pero no es incompetente Tiene un buen punto Esta vez El chico incompetente Esto está en lo correcto ¿Qué tiene que ver el gancho? Toma dos Tonto El culpable Se ha arrojado el gancho Con la cuerda Atada a él Para lograr enrollar La barra del techo De esa forma La cuerda Quedera lista Para su plan Solo le bastó Atar al otro extremo Al cuello de Maki Y tirar su cuerpo A tu cuerpo adentro ¿No les parece posible Hacerlo sin entrar al baño? Un poco creepy Pero bueno Si que nos parece Ya tenemos nuestra respuesta Espera un momento Recuerda como la cuerda Estaba amarrada en la barra La enrollaron varias veces Varias veces De ella ¿Acaso es posible Hacer que eso Desde afuera Con un gancho No se ve tan pesado Que se ve tan pesado Tiene razón El gancho Estaba atado Con fuerza En la cuerda Pero es verdad Que el culpable La enrolló Varias veces En la barra La tiró Y la tiró Con fuerza ¿No? No se Es casi imposible Atar una cuerda De esa manera Con un gancho Anexado a ella ¿Pero qué? ¿Qué vas a decir Que si era posible? Es por eso Que Ubal Utilizó Otra herramienta Para asegurar La cuerda En la barra ¿Otra herramienta? ¿Qué vendría siendo Esa otra herramienta? Me parece Mecaru Es la única Que se percató De que se trata ¿Podrías decirnos Mecaru? Que me percate Lo he sabido Desde el principio Estás intentando Pedir mi opinión En el rehuso Ya que les dije Que no tengo intención De ayudarlos De ninguna manera Morir me da igual Al parecer Además parece Que el chico Incompetente Algo sabe ¿Por qué no le preguntas A él? ¿Qué? ¿Yo? Madera ¿Podrías contarnos De qué se trata? Bueno Es que Oh, no lo sabías Lo siento mucho Supongo que Interrogantes como esa Son demasiado Para tu inútil cerebro Diría que la goma Pero no lo estoy seguro No me perdonaré Si no soy capaz De dar una respuesta A escuchar eso De hecho Estoy seguro De que Si puedo Encontré Que el objeto Durante la investigación No es así Otra herramienta Además del gancho Que el culpable Uso para amarrar La cuerda Desde el exterior A ver Cuerpo limpio Nota rota Mancha Mancha en la pared Pelota de goma ¿No? A pesar de Dentro poco Discoso Discoso Creo que Haber sido Similar De alguna parte Yo no tengo Ni la cuerda Ni el gancho Hallados en la escena Del crimen Si eso es cierto ¿Esto quizás? Ah, pues sí Y una cosa más Había otra Probeba que involucra Directamente La pelota En la escena Del crimen Cuernos Me jodió Ah, claro Esto Ya lo tengo Me di cuenta De cuál fue La herramienta Que utilizó Culpable Se trata De esta Pelota de goma ¿Qué carajo? ¿Pelota de goma? ¿A qué te refieres Con eso? Es una pelota Saltarina ¿Alguna vez jugaste Con una Con una guanderas Más pequeño? Generalmente Tiene un líquido Viscoso Dentro de las que Suelen ser capaces Estar De vuelta Cuando tocan el suelo Ah, era eso Pense que bien Se llevó la cabeza Joder Un poco oscuro Soy yo A veces pensando Entonces Pense que bien Se llevó la cabeza Para que no sangre Porque es el cerebro O sea, está forro En sangre Eso ahí Pero claro Se coaguló Ya entiendo Yo entiendo Lo mismo Yo mismo Mejoré una de las Que Mejoré una de esas Y la explora Las porté bajo el nombre De hiperbol Les conté Que todavía se vende Muy bien ¿Qué tiene que ver eso Con el caso? Será mejor que la crees pronto Maeda Está bien Me acabo de dar cuenta De cómo El culpable Utilizó el asesinato Lo de quien yo Dijera que el asesino Usó otra herramienta Para poner la cuerda En su lugar Pensé en Cómo las herramientas Para amarrarla Teniendo en cuenta De las circunstancias Del caso Creo que podemos Estar seguros De que el culpable Usó el gancho Para lograr que la cuerda Se fijara Para la barra de metal Pero tal y como dijo Giga Es imposible amarrar la cuerda Solo con eso Poner el gancho Luego enrollar la cuerda Tampoco era una opción Porque no hay forma De que hacer Lo que me es que le pegó Una patada Y le pegó una patada El futbolista Y le amarró Así como hizo El beibolista Lanzando una pelota La pelota de cristal Pero ya la cuerda Tampoco es una opción Porque no hay forma De que hacer Que se fije En la barra Por sí misma Además Sería necesario Entrar para hacerlo Y por eso El culpable Utilizó la pelota de goma Antes de adquirir De adherir El gancho El culpable Le dio toda la cuerda Alrededor de la pelota de goma Luego La arrojó Entró el baño En medio del espacio Que hay entre la barra Y el techo Para ser preciso Porque fuerte Estamos flasheando De esa forma La pelota de goma Chocaría Contra la Contra la presa Y saltería de vuelta Hacia donde había comenzado Si repites el patrón Varias veces La cuerda Se terminaría Enrollando la barra Mientras que la pelota Volvería a la entrada Esta vez Luego Solo quedaría Cambiar la bola Cambiar la bola Por el gancho Y lanzarla Preocupable Se encontró Con algo Que probablemente No era parte De su plan La pelota de goma Se rompió Con la presión Que había ejercido Al muro Una y otra vez Porque pelota de mierda Y derramó Parte de su contenido Por toda la pared En el suelo Y lo cual permaneció En la escena En la escena Así como el culpable Lo comarró La cuerda En la barra Sin siquiera Trae el baño De chicas Puso el gancho Y la pelota Para hacernos creer Que había sido Hecho desde adentro O sea Le metió Le metió el gancho Adentro A la pelota Y empezó A darle O sea Incrustó el gancho Ahí adentro Y empezó A darle Vueltas Una y otra vez Una y otra vez Mira Esa no le ha pasado Por alto Y ya con la última Lo tiró el gancho Sin más Y ya lo ató Sin más Y ya está Entonces Es por eso Que había un líquido Raro en la pared Bien dicho Me da Estoy de acuerdo Contigo Bueno Si nuestro policía Definitivo Lo dice Supongo que es verdad ¿Alguno se percató Otro detalle Luego de llegar A esa conclusión? ¿Cuál otro detalle? Piénsalo Tignamente Hasta ahora Estábamos discutiendo La posibilidad De que un hombre Fuera el culpable Pero luego de todo esto ¿No crees que será justo Que sea justo Lo contrario? ¿Lo contrario? Me tiró el gancho Y la pelota Que fuera para probar Que un chico También puede ser culpable Creo que sé A qué se refiere King Joe El culpable es hombre Y el culpable es monoguma Bueno Se acaba de decir Que el culpable es hombre Y todo lo contrario Y todo lo contrario Es culpable es mujer Bueno El culpable es hombre Me estoy Me estoy Haciendo Me estoy haciendo Una baja mental Me acaba Me acaba De ser una baja mental Yo ya tenía todo listo Para el culpable Era hombre Y dice ¿Pero no es justo Lo contrario? ¿El culpable es mujer? No, estúpido El culpable sigue siendo hombre Ah, bueno, dale Tienes razón Desde el principio Estábamos yendo A la dirección incontraria ¿De eso incontraria? ¿De qué estás hablando? Dimos por hecho De que el culpable Era una chica Así que discutimos Si era posible Colgar a Maki Desde el exterior del baño Preguntando Si un chico También podía haberlo hecho Resulta que Que ser un escenario equivocado No se trata De una mera posibilidad El culpable Definitivamente Es un chico Ah, tiraba por ese lado Hijo de puta Me engañaron ¿Eh? Yo no fui Oye viejo ¿Cómo así? ¿Por qué sales con eso De repente? Piensa lo que acabamos Discutir El culpable Indudablemente Utiliza el gancho Y la pelota de goma Para enganchar la cuerda A la barra del techo Ahora Supón que el culpable Fuera una mujer ¿Por qué poronga Lo hizo Si se supone Que ella puede entrar? ¿Acaso es la razón Por la cual hubiera sido Que pasar Por tanta molestia Cuando simplemente Podría haber entrado Y atar la cuerda Directamente? Eso era lógico Al parecer El culpable Tuvo que hacerlo Sin entrar al baño Además Al baño de las chicas Y mira Puede discutirse De repente No puedo asegurar Al cien por ciento Pero es la explicación Más razonable A la que podemos llegar Mi razón Por la que el culpable Haya dejado evidencia A propósito En la senda del crimen O sea Esa mancha en la pared Fue una pieza clave Para discutir Cómo el culpable Habría usado La pelota de goma Eso deja las chicas Automáticamente Como una cortada ¿No es cierto? Por otro lado Ahora sabemos Que uno de ustedes Es el culpable Ahora está disfrutando ¿No hija de puta? Espera un momento ¿Qué tal si el culpable? ¿Fue realmente una chica Y todo este tiempo Estuvo tratando De hacernos creer esto? No dudo Me cagó En primer lugar El culpable Le dedicó el guamaki Para hacernos creer Que una mujer Lo había hecho ¿Y si es una Doble triple cuartada? En plan Hacernos creer Que es una chica Para hacernos creer Que es un chico Para hacernos creer Que es una chica Que es un chico Oh Así que no tiene nada Que ver con el hacerlo Pasar por un suicidio Por un asesinato Pues ahora sospecho Del policía Júy que me pasa Oír con los policías Y los futbolistas Ahora sospecho El futbolista Totalmente De hecho Todo lo que hizo Fue para hacernos creer Que el asesino Era una mujer En otras palabras El culpable Quería que pensábamos De esa manera Para que no fuera Uno de los sospechosos Todo es porque El culpable Es en efecto un hombre Ahora todo tiene sentido Me apreció extraño Que la cuota Estuviera tan suelta Cosa que Darmelo Remarco Pero no se lo dimos A favor En retrospectiva Ahora comprendo Como que era eso Porque el culpable Intentaba hacernos creer Que había sido Un suicidio No puedo creer Que le tomara Tanto tiempo Llegar a esa conclusión Y a ti ¿Qué te pasa? ¿Por qué le hablas Como si ya hubieras Sabido todo este tiempo? Todo esto ¿Por qué ya lo sabía? Ya siempre lo supe ¿Qué? Ya tengo todo el deducitado ¿Quién es el culpable? ¿Por qué el asesinó Ya todo lo que se te puede Ocurrir acerca del caso? ¿Eh? ¿Qué estás? ¿Qué eres? ¿Y decidiste quedarte para ti Sin abrir la boca Cuando sabías todo eso? ¿Cuántas veces les tengo que repetir? No tengo ninguna razón Para ayudarlos Maikaru Pero Esto no es una competencia Si no compartes Lo que sabes Y por eso elegimos A la persona equivocada Tú también vas a morir Por supuesto Que compartí la información Si llegamos a ese escenario Pero más que Pero por más que estén sin mí Aún tienen ansia A Kinjo por allá Y el chico incompetente Que se está acercando bastante La verdad también Me ha sorprendido Acratamente No puedo quejarme De esa tontería De que No voy a ayudarlos No sé qué Porque Tokami también lo hacía Así que Tokami también se hacía En plan Yo ya lo sé todo Pero mejor no les digo nada Porque así es más divertido Incluso hizo una tontería Ahí con el segundo Con el segundo crimen Pero no voy a hacer Tonto spoiler Acratamente Tal vez no sean Completamente inútil Después de todo Borrego ¿Borrego? Y la payasa se ría Ojalá la payasa sea culpable Me está cayendo mal Vaya No puedo No puede ser más presumida Bueno Creo que siempre ha sido así Simplemente Deberíamos ignorarla Y seguir con el debate Que pesada De haber sido La maestra Está ahí Te tiene que ir Como medio mierdas En la clase Seguro Creo que Se quedamos Que el culpable Es un chico Ajá Me pregunto quién será Vaya Te ves bastante diferente Ahora que las cosas Se han dado de vuelta Hija de puta Aunque ahora sabemos Que el culpable Está entre los chicos Todavía necesitamos Aclarar Quién de los siete Lo hizo ¿Hay alguna pista Que nos permita Reducir el número De sospechosos? Bueno Si me caro Fue capaz de identificar El culpable Y tiene que haber Una pista Que incrimine El asesino En alguna parte El problema Es que no sabemos Dónde está Ese pista ¿Nos podría ayudar Un poquito Kinjo Danos alguna señal Que nos permita Dar con el asesino Tengo algo en mente Pero no debería Depender de mí Todo esto Para todo Nadie ha dependido De mí Para todo Mi vida está en juego Pero la verdad Es que Aprendan a la caminar Ustedes Mugles Todos ustedes Deberían los sobrecas Por sí mismos No es como que yo sea Un policía O algo así Y mi vida Está en juego Para luego dar Su veredicto Final ¿Qué mierda Estás diciendo Oigan ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno Nada en particular Supongo Casi lo logramos Sabemos cuál es el culpable Es uno de los chicos Solo para que Solo para que lo recuerden No soy yo ¿Cuándo reaccionas así? Pareces un más sospechoso Igual Igual que todo Hace un rato atrás Toma Mira cómo se la dejó caer ¿Qué acabas de decir? Funado Que te vas Lo siento Lo siento ¿No hay un cambio De repentino Muerto? ¿Qué hay con ese cambio De repentino Muerto Mori? Ya que le parece La machuca Ustedes están teniendo Dificultades con este tema Permítame sugerir algo ¿Por qué no pensamos En otra cosa primero? ¿Cómo qué? ¿No le gustaría saber Por qué murió Maki? ¿Por qué tuvo que ser ella Y no otro? Por supuesto que nos gustaría Que Yoka Siempre muy amistosa Con todos nosotros No se merecería morir Para comenzar Dos personas tuvieron que ver Indirectamente con la muerte de Maki ¿Dos personas? ¿Quiere usted decir Que hay dos culpables? No Pero no estoy diciendo Que estas dos personas Hayan participado en el asesinato Sino que tuvieron Influencia en los eventos Que finalmente Condujeron a la muerte de Maki El punto De que es que Maki Murió por el resultado Del error de cierta persona Y lo miré con asco En plan De cierta persona Estúpida Y el mal juicio Que el culpable cometió En base a eso ¿Error y mal juicio? Necesitaré la ayuda De cierta persona Para poder explicarlo Traigan al cura ¿Podría hacerme una mano? ¿Me da? ¿Ya? Sos el proto Así que Recuerdo la conversación Que tuvimos en el pasillo Lo que he versado Sobre los letreros Ah ¿Te refieres a esa conversación? Sí Sobre ese tema Misterioso Que no vamos a decirlo En voz alta Correcto Me dijiste que tú sabías Quién había causado Ese cambio en los letreros No tengo conocimiento Sobre esa materia Así que me gustaría Que nos explicaras el contexto ¿Hola? No tengo idea De lo que están hablando Ya veo Se los explicaré a todos Ayer mientras todos Mientras todos Estábamos en shock Luego de que Monocumo Nos mostrar el motivo Ocurrió Nos mostrar el motivo Nos ocurrió Un incidente menor Las personas Que tenemos conocimiento De este incidente Somos Iranami Kobashikawa y yo Además de Maki ¿Eh? ¿Eh? La verdad que No parecen Es que parecen No saber nada Kobashikawa y Iranami ¿Se olvidan lo que pasó Ayer por la noche? ¿El asunto de los letreros? Oh, eso Lo que te pregunté Hace media Hace 20 minutos Oh, cierto Le dan triple giro De Kobashikawa Sí, le molestaría Compartirlo Compartiendo lo que sucedió Aparece algo Que ignoran Sobre todo el asunto Se los diré Cuando oye Como sea eso Está bien Vuelta Vuelta Y vueltas Testimonio de Nori Testimonio de Kobashikawa Testimonio de Otorio Joder O sea, encima Que ni yo me dice Que me son los nombres Iranami Maki Yo Kobashikawa Ah, claro Te decimos Kobashikawa Tiene que ser Al querer romper Los letreros De las habitaciones Eso es verdad Fue súper De tío Di un triple giro Me asusté Porque pensé Que había daño De la propiedad escolar Pero apareció Monokuma Dijo que no iba a castigarme Porque había sido un accidente Entonces di un par De letreros nuevos Me di un par De letreros nuevos Luego no Que las pusieras De vuelta Donde correspondían Y eso es lo que hizo El polio Cada uno en su lugar Eso no es verdad Soli Wachikau Puyo Perra Agiré al 100% No, man Agiré al 100% Ay, mis 80 puntitos No, Iranami Hay algo incorrecto Sobre lo que acabas de decir ¿Eh? ¿Qué es lo incorrecto? Aunque es cierto Que Wachikawa Puso letreros de vuelta No se dio cuenta De que cometió un error En el proceso Una cagada Esa mando Eso es Olvidó Donde estaban Los dos letreros originales Así que puso los nuevos En el lugar equivocado Se olvidó El servidor Que tenía justo enfrente Hace un par de segundos atrás Bueno, antes de ponerlos de vuelta Fue el baño Así que creo que se confundieron En encontrarlos Claro, ahora entiendo Con idiota Puede ser Haruhiko Pero, ¿cómo se rozena? Tocó una muerte de Maki Es porque Los letreros que pudo a Wachikawa Tuvo que reemplazar Pertenecían A A King Joe Su servidor Sexy Y Maki No es cierto Tomado Exacto La habitación de Maki Se encuentra junto a la mía Y luego le sigue la de Kinjo Pero debido a lo que Koshikawa pensó Que era el revés Los letreros de las habitaciones Quedaron intercambiados Koshikawa ¿Sabía usted acerca de esto? Todavía sabes lo sabido ya Koshikawa Te lo comenté Mientras estábamos investigando Bueno, sí Pero está bien La maté de repente Simplemente quería evitar Cualquier sospecha innecesaria Evita cualquier sospecha No digas que tú eres No me digas que es el asesino En Koshikawa No, no, no No los voy a ir Lo juro Es precisamente la razón Por la que no lo había comentado ¿Por qué pensarías Que eres sospechoso? No son más que un par de letreros No creo que tengan relación Con la muerte de Maki En todas formas Sí que las tiene Y bastante, de hecho Ahora te importa Explicarnos por qué Hace un momento Les comenté Que las dos personas Estaban indirectamente Involucradas con el asesinato Una de ellas Es Koshikawa Por haber cometido Por haber cambiado los letreros La otra Soy yo ¿Eh? ¿Estás diciendo Que tienes alguna relación Directa con el crimen Kinjo? ¿Les podría decir Que se explayará más en eso? Es verdad Veamos ¿Por dónde debería comenzar? ¿Qué tal si hablamos De la intención del culpable Primero? Si las cosas hubieran salido Tal y como él había planeado Entonces la persona Que había Tendría en foto Aquí cedría Yo O sea En plan Eso De que Si hubiese Se ha sido todo bien Estaría muerto él Y no la Sniper Esa declaración Suena un poco descabellada ¿Cómo supone que moriría Esto en lugar de Maki? ¿Recuerdas la nota rota Que Madel nos leyó Hace un instante? Gracias a ella Fui capaz de comprender Cual es el plano Original del culpable Maki obtuvo la nota Del culpable Y se dirigió a la lavandería A la hora de Acordada Acordada Allí fue interceptada Por él Y posteriormente asesinada Todos lo tienen claro Hasta ahí ¿Verdad? Supongo que la agarró Por sorpresa Por la espalda Así que Por eso Ya decía yo En plan ¿Cómo vas a matar Un sniper? Supongo que la agarró Por la espalda Permítame preguntarles ¿Cómo creen que el culpable Le dio la nota? ¿Qué? ¿Cómo le di la nota? Quizás uno de nosotros Se la pasó de manera indiscreta Para entonces Maki no sabía Que esa persona Iría atrás de ella Más tarde ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Alguno de ustedes Vio que Maki Recibió una nota En algún momento? No, además No hubo tiempo para eso Después de que salimos Al salón audiovisual Maki se quedó conmigo Y la animista Que se fue a su habitación A la hora de dormir Esperen Eso quiere decir Que Maki tuvo la nota Entre las 10 de la noche Y la hora de muerte ¿Cuál fue la ¿Cuál fue las 6 de la mañana? Exacto Sin embargo Maki se fue de su habitación Tan pronto como llegó La hora de dormir Por lo que no debió Haber obtenido la nota Mientras hablaba Cara a cara Con esa persona Con otra persona Eso no deja Solo una posibilidad Obtó la nota Mientras estaba Dentro de su habitación Pero no se puede Entrar a la habitación De otra persona A menos que tenga La llave o el permiso Expreso del dueño Sí Pero existe una manera De entregar una nota Si necesitas abrir la puerta Pasarla por debajo Pero eso sería como Maki En serio ¿Cómo? La manera es que Abujina la nota Dentro de la habitación Sin abrir la puerta Sin ser visto por el dueño La respuesta debe ser Bastante sencilla Cualquiera podría pensar en eso Así que debo pensarlo Con calma Epifanía idiomática Juego Vemos los nombres A ver Este objetivo Se va a formar La palabra oculta Ah dale dale Volarán a la pantalla El resto de las letras Sí, sí, sí Nota todo Este juego No está disponible actualmente Para avanzar Selecciona primero Las letras Con tres trazos El segundo La letra Con dos trazos Mierda O sea Aún no está traducido Esta cosa Igual Esto es como lo de Esto es como lo de Como lo de Langarompa 2 Que fue un Un verdadero suplicio Esa parte Porque estaba ordenado Pues creo que eso ya tiene que ser A nivel programación O sea Literalmente O sea Tienes que Medio jugar Con las siglas Como lo hacen Con otros En un programa En inglés Me acabo de guardar esto Me acabo de guardar esto Para poder recordarlo Porque Me está dando Plancha La solución No es disponible actualmente Para avanzar Selecciona Primero La letra Con tres trazos La letra Con dos trazos Y la letra Con dos trazos Epifanía Idiomática Oh Mira el vuelto El dos Mi cerebro La letra Con tres trazos Y la letra Con dos trazos Esta no Si Y la letra Con dos trazos Que supongo es esta ¿No? Bueno Ahí está Ahí está Claro O sea Es como Este creo que Es de los Mecánicas Más complicadas De traducir Porque tenés que Literalmente Traducir Sea lo que sea Lo que tenés que formar Con Cuatro espacios Que pueden ser sílabas No lo sé Pero también También haría que fuese Demasiado fácil Por eso por ejemplo En el Danganronpa 2 Hubo una parte En la cual literalmente Nos quedamos Re contra Super mega trabados Tuvimos que forzar Equivocarnos mil veces Y perder varias veces Porque eran literalmente Como no había otra manera De describir Una No sé qué cosa era Eran con siglas Y eran tres letras O sea Literalmente Era como si fuese Un Eran tres siglas Es como si Por ejemplo En plan En la página de Facebook Que tiene el canal De Darmelo Es DPO Darmelo Página oficial Y eso Y en vez de decir Todo el texto DPO Una cosa así No sé cómo explicarme Ahora no lo hice bien así Eso es El espacio debajo de la puerta Aunque Aún cuando las puertas De las habitaciones Están cerradas por completo Es posible deslizar Una nota por debajo En el espacio Que hay debajo Entonces Se me violará dormir El culpable Dejo la nota Dentro de la habitación Y Max De Maggi A través del espacio Correcto No había nadie En el pasillo Durante esa hora Y al mismo tiempo Maggi seguramente Seguirá despierta Añadí este mensaje Extra como No salgas de tu cuarto Para que Monocoba No se dé cuenta Habría bastado Para lidiar con la posibilidad De que Max Abriera la puerta Después de recibir la nota De esa forma El mensajero No tuvo la necesidad De identificarse Como no vio el mensaje Esa simetría De información Entre el culpable Y Max Y la dejó vulnerable Al engaño Sabes Me parece bastante arriesgado La parte del culpable Haber hecho algo como eso ¿Qué tal si Hubiera decidido No ir O llevar más gente Con ella? Obviamente La nota original Le pedí de ir sola Para prevenir De ese escenario Seguramente Acompañado Por alguna razón De una razón Importante Que no fue capaz De ignorar Basándose en el hecho De que menciona La ausencia de cámaras De haber sido algo De lo cual Monocobo No tenía que enterarse Por ejemplo Una manera de escapar ¿Alguno de ustedes Se había negado a ir Si les prometía Decirles una manera De escapar? Bueno yo Si habría ido Es cierto Yo también habría ido Entonces el culpable Se la salga Para deslizar La nota en su habitación Entiendo eso Pero como exactamente Tú y Kobachikawa Están involucrados Pelotudo Que acabas de decir Que los otros los cambiaron Presta atención La mayoría de las personas Aquí presentes No sabían que Kobachikawa Había intercambio De tres hasta hace Unos instantes Lo que significa Que en ese momento Del crimen El culpable También lo sabía Poco lo sabía Ya veo Por esa razón Consideras que Tú y Kobachikawa Tienen parte de la culpa ¿Eh? Para aquellos Que aún no lo hayan comprendido Y que son un poco tontos Demiando ahí al peliverde Tontos Que queremos decir Que el culpable Mató a Maki Por una equivocación ¿Equivocación? ¿Qué? Entonces tiene razón Con lo que Kinjo Dijo hace unos instantes Exacto Creo que ahora lo entiendo La influencia indirecta De Kobachikawa Estuvo sobre la muerte de Maki Kobachikawa Intercambio a los otros Por error El culpable Se hizo una nota Sin conocer ese detalle O sea El objetivo original El culpable era Kobachikawa Maki no Yo Kimaeda Soy yo Kinjo Es cierto El culpable Nunca buscó Matar a Maki La persona que quería matar Era a Kinjo No tiene sentido El culpable Había el letrero De Tsurugi Colgado junto a la puerta Y simplemente Hizo una nota Pero la habitación Realmente era la de Maki ¿Significa que Kinjo Había muerto Si Kobachikawa No había cambiado Los letreros? Así es Por eso que dije Kobachikawa Ya había causado La muerte de Maki En manera indirecta Resulta también Que tengo una flor En el culo De suerte que tengo Maki Todo sucedió Es porque soy un idiota Todo porque no fui capaz De poner esos estúpidos Pero esto no es el lugar correcto Si hubiese muerto El puto policía Si no ¿Qué? Nada, nada Kama Tekobachikawa No es tu culpa Bueno No es tu culpa Por más que hubieras puesto Bien el letreros Kinjo Yo había sido corrió peligro Soy un policía Es mi deber asegurar El bienestar de todos Pero fui lo suficientemente Despreocupado Para dejar morir a Maki Yo debía haber muerto En vez de haber fallado Tan gravemente Con mi deber Por favor No diga eso Las vidas de todas Las personas Deben ser tratadas Con sumo cuidado Es por eso Que no puedo perdonar Al culpable No es Que los asesinos Merezcan perdón Pero no haya matado Que no es que los asesinos No es que los asesinos Merezcan perdón Pero que haya matado A una persona amiga Es absolutamente intolerable Yo también creo lo mismo Pero ¿Cómo se supone Que tenga que aceptar Que uno de nosotros Es un asesino tan cruel Y inhumano? Entonces ¿Qué quiere decir Con entonces? ¿Y acaso no lo piensas? Ya es hora de decirlo Ya sabe la identidad Del culpable ¿El culpable? ¿Ya no nos olvidan Todo lo que necesitaban? El hecho de que el culpable Es un hombre La manera en que colgó El cuerpo sin entrar al baño ¿Cómo y por qué Atrajo a Magi Desde la salvandería? No es más que obvio Quien es el culpable Para este punto Yo le echo La culpa a futbolista Es más Se la pasó todo el rato Intentando tirar pistas falsas Así que Bueno Si bien es cierto Que ya dilucidamos Los detalles más importantes Del caso No creo que nos hayamos Centrado en el asunto específico Si Lo son sin saberlo ¿Cuánto tiempo Me van a hacer esperar aquí? Las pinas ya se me están Comenzando a doler Joder Pasó una maestra Que poco aguantas entonces ¿Por qué no lo hiciste tú misma? Si sabes tanto Si sabes tanto Porque debería Usted tiene a personas Como Como Kinjo ¿Kinjo? ¿Sabe quién es el culpable? Si Lo sé No lo dije Pero simplemente Quería ser muy interesante En realidad Ya lo sé Ya lo sabía Antes de comenzar el juicio Pero quería ser muy interesante Es un poco como Girigiri O sea La tiene reclara Seguramente se lo sabe Pero Si quería ser interesante Ese es nuestro policía Por lo que pensaba En el momento Era más que Nada una teoría Ahora que hemos tenido Estos debates Estoy seguro de su identidad Vaya Si que tienes habilidades Combate las arreglas Para saber todo Aún no tengo idea Intentaré explicar De manera que todos Me entiendan Volvemos a hablar Sobre el gancho Y la pelota de goma Todos sabemos Cómo el culpable Utilizó ambas cosas ¿No es cierto? Claro El culpable Otro la cuerda A la pelota De lanzó Con unas barras Unas cuantas veces Y luego tiró El gancho Para fijar la cuerda Todo para hacernos creer Que había sido Desde el print Desde adentro La pelota de goma Fue un factor decisivo En mi deducción Del culpable Recuerda Como Maeda Explicó Que la pelota Se había reventado Porque no soportó La presión Probablemente Se debió desgastar De ocasión Por las múltiples Colisiones Contra la pared Esa es la pregunta ¿Cuánta presión Creen que se necesita Para reventar Una pelota de goma? Bueno Eso depende Del tipo de pelota Que se trate Pero probablemente Sea mucha Sí Ya les digo Que cualquier cosa Que se reviente Fácilmente Es un fiasco De pelota saltarina Exacto Niveles normales De presión No dejarían Ni un solo rasgo En una pelota de goma Y mucho menos Lo harían reventar Pero la pelota Si se reventó Y lo hizo Simplemente Con rebotar Unas veces Unas cuantas veces En la pared Entonces no la metió Simplemente La Simplemente La ató Y eso Pasa que la imagen Se ve como si Estuviese Embadornada De ese líquido Amarillo Eso es extraño ¿Había sido Porque la pelota Era vieja? Cuando vi la pelota Aún estaba limpia Y brillante A pesar de su condición Me atrevería A decir que era nueva Aún no termino A pesar de que No puse Fácil en esto Antes Piénselo De esta manera ¿Era sencillo Te hacer Que una pelota Pasara por Sobre la barrera En medio ¿Era sencillo Ser que una pelota Pasara por Sobre una barrera En medio De ese pequeño Espacio Entre ella Y el techo Que luego Chocara contra La pared Y volviera A la dirección De entrada Especialmente Si consideras Que el culpable No tenía opción De fallar Ni una sola vez Porque era un hombre Creo que sería Bastante difícil Yo no posee La habilidad Para hacer eso En primer lugar Pero Por más que lo tuviera No sería capaz De soportar la presión Concuerdo plenamente Sin embargo El culpable Eligió hacerlo De todas formas Y tuvo éxito Eso no Es una mera Cuestión de agallas Tenía la confianza Y la habilidad De asegurar su éxito En pocas palabras El culpable Tiene una habilidad De arrojar pelotas Con el lugar exacto ¿Quién de aquí Puede hacer Puede patear pelotas Muy fuerte? Puto abogado De repente Es más que precisión El culpable No solo tenía Que un control absoluto En lanzamiento De la pelota Sino que también La fuerza para reventarla Y un pecho muy frío Pero no parece Que ninguno de los chicos Tenga tanta fuerza Y precisión Sobre todo el futbolista Esas son mierdas ¿Eh? A jugar por sus músculos Quizás Kakeru Gracias por mi entrenamiento Diario Ciertamente se acaba De reventar una pelota De goma Con mi fuerza Culpable Mierda No soy bueno en esto Sin embargo Solo para aclarar Yo no puedo ser El culpable Ni siquiera puedo Estar bien una pelota En la hora de baloncesto Entonces ¿Cuál es el culpable Que fue capaz De hacer trucos? ¿Tantos trucos? ¿Será el secreto Del bateador definitivo? ¿Será el secreto Del bateador definitivo? No creo que hay algo En el bateador Ya entendí Creo que hay algo Que están pasando Por alto chicos Toma estere Toma referencia Dije que el culpable Había hecho Pasar la pelota Por sobre la barra No que la había arrojado ¿Cómo puede ser Pasar una pelota Por sobre una barra Sin arrojarla? Espera Creo que Creo que si hay una forma ¿Pero cómo harías eso? ¿Con superpoderes? Poderes definitivos No Podrías Patearla Es verdad Las pelotas de goma Son lo suficientemente pequeñas Como para caber en una mano Así que naturalmente Pensamos que el culpable Habría arrojado ¿Eh? Espera un segundo ¿Patear la pelota? Supe que tendría la respuesta Cuando concluí aquello A parecer Algunos de ustedes También están llegando A ese punto Si están razonando bien El culpable Debería ser ¿Pero por qué? ¿Por qué el mataría? Puto comerciante de mierda Todavía no entiendo ¿Quién fue? ¿Podrías decirme la respuesta? Mierda Mierda Pese mierda Tú sabes quién fue Mierda Tú sabes quién fue ¿Verdad? ¿Eh? A jugar por tu expresión facial Tengo la sensación De que ya has alcanzado La verdad Me ayudaste un montón Con el gancho Y los letreros ¿Qué tal si tú Lo dices por nosotros? El que planeó todo esto El asesino de Maki Oh qué rico Se muere Se no va El futbolista de mierda Qué suerte Porque me caía Re contra mal Él que peor me caía Mierda Quien yo tiene razón Sé quién es el culpable Ya me di cuenta Hay solo una persona Que pudo haber hecho Todo lo que hemos hablado Quiero convencerme De que estoy equivocado Pero es algo que tengo que hacer Lo tengo que hacer Oh está bien hecho Está bien hecho Le falta traducir eso Ahí abajo Que no sé si será En plan texto Es una imagen Pero aún así Está bien hecho Te tengo Te tengo perra Te tengo No te quería La persona que dio este plan Y asesinó a Maki Fuiste tú Guón ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!